Muy buenas noches, señoras caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua, a este gato especial 12 de octubre. Tal día como hoy del año 1492, como usted bien sabe, tres barcos españoles vieron unas islas que pensaban que eran las Indias y resultó que era un continente. Y sobre ese continente se realizó una de las mayores proezas de civilización de todos los tiempos. Por aquel descubrimiento apareció una cosa que hoy llamamos derechos humanos y que consiste en pensar que toda la gente, por el hecho de existir, tiene derechos. Por aquel descubrimiento apareció algo como la preocupación por las lenguas de los vencidos y fueron misiones españoles quienes salvaron todas las lenguas salvables de los pueblos amerindios codificándolas y traduciendo al náhuatl, al quechua, etc. los evangelios y otras muchas obras. Por aquel descubrimiento apareció algo como la teoría cuantitativa del dinero porque resulta que alguien descubrió lo que era la inflación y a partir de la escuela de Salamanca empezó su reflexión en materia económica y había empezado además otras muchas reflexiones. Por aquello España hizo una civilización propia y se convirtió en una de las naciones que han construido la historia universal. Una civilización propia que enseguida adquirió personalidad singular. Eso es lo que estamos recordando hoy, el 12 de octubre. Y empiezo ahora no para ponerme en plan historiador, sino para poner un poquito de perspectiva. Es decir, cuando uno ve gentecilla como Rufián, Pablo Iglesias, Silenio Montero, en fin, cualesquiera otros, y parece que el mundo se va a acabar con ellos, conviene recordar de dónde venimos. Conviene recordar que hace muchos, muchos, muchos años empezó esa cosa que conocemos como civilización hispánica y que evidentemente harían falta unos 250 millones de Pablo Iglesias para derribar. No los hay, felizmente. Conviene ponerlo en perspectiva también para recordar que de aquí podemos salir. Porque hemos hecho cosas extraordinarias, abrir dos océanos, por ejemplo, convertir uno de ellos, el Pacífico, en el lago español, como se le llamó, un tercio de la superficie del planeta, nada menos. Podemos hacer cosas extraordinarias. Las hemos hecho otras veces. Lo de hoy solo es un bache y esperemos que sea pasajero. Quédense con nosotros porque tenemos por delante tres horas largas de televisión que se van a hacer cortísimas con todo lo que ha pasado hoy y ayer y pasará mañana porque está pasando de todo al mismo tiempo y de todo ello conviene hablar. Una pequeña muestra, titulares. Abucheos al gobierno y vivas al rey en la celebración oficial del 12 de octubre en Madrid. Un acto reducido a mínimos en un clima de alta tensión política y donde quizá lo más importante ha estado fuera, donde estaba el pueblo. Además de fuera del Palacio de Oriente, el pueblo se ha manifestado hoy en las calles de Madrid, de Barcelona, de Sevilla y de tantos otros lugares con la movilización de Vox. Decenas de miles de personas en toda España contra el gobierno Sánchez. Vamos a contarlo y vamos a prestar atención también a la forma en la que el sistema ha querido minimizar el acto en los medios gubernamentales, es decir, los de la pública y los de la concertada. ¿Cómo? Con palabras que han repetido todos. Uno, centenares de manifestantes, mire usted si son centenares, y dos, decenas de personas. Bueno, contaremos lo que ha pasado de verdad. Hablaremos del asunto de fondo que no debemos dejar de hablar de él, que es lo de Podemos. Podemos no estar en la cuerda floja. Vamos a revelar hoy todas las claves de la acusación del juez García Castellón. Al mismo tiempo que la ultraizquierda está denunciando que es una causa general y que medios amigos como El País... Es que el periódico del IBEX es el periódico amigo de Podemos. Esto es cosa que pasa en España, que son así. Bueno, El País, digo, publica los puntos débiles de la instrucción de García Castellón y tal. Nosotros vamos a contar las claves de la acusación para que usted sepa a qué atenerse. A lo mejor Pablo Iglesias lo ve también. Y hablaremos, por supuesto, del escandalazo de Madrid, porque esto no tiene un pase. Sanidad confiesa que utilizó datos de contagio atrasados para poder cerrar Madrid. Usó los del 4 de octubre en lugar de los del 8, que fue el día del cierre, cuando todavía estaban por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes. Bueno, esto es una vergüenza sin límites. Entonces, recordemos que yo iba sobre mojado porque ya vimos cómo se utilizó para cerrar Madrid en su momento, para, en fin, el retraso del cambio de fase, a un comité de expertos que luego no existía. Solo, solo la morterada de millones que el gobierno se ha gasto en medios de comunicación está impidiendo que en este momento lo que otrora fue la prensa libre esté pidiendo la dimisión de toda esta caterva de mentirosos. Y qué guapo está Aguado con esa mascarilla y con la estrellita, ¿verdad? Aparece el Che Guevara. En fin. Bueno, más todavía. Increíble. Ahora la Organización Mundial de la Salud pide a los países que no recurran al confinamiento contra el virus. Repito, pide la OMS que no recurran al confinamiento contra el virus. Recuerde usted que aquí el viernes le contábamos lo de la declaración de Barrington. Decenas de miles ya, porque aquello crece sin parar, de científicos, sanitarios y gente del común diciendo el remedio está siendo peor que la enfermedad. Bueno, pues la OMS, en uno de esos innumerables bandazos desde que empezó todo esto, pide ahora a los países que no recurran al confinamiento. Y hablaremos además, entre otras cosas, porque también hay que hablar de la cuestión, vamos a ver, estamos quedando como cagancho en Caracas. Borrell la ha vuelto a liar. En el Parlamento Europeo el otro día estaban indignadísimos por los paños calientes del que supuestamente es el representante de la política exterior de la Unión, paños calientes, digo, con el régimen de Maduro, al que una comisión exprofeso de la ONU ha acusado de crímenes contra la humanidad. Mientras tanto, qué casualidad España dobla sus importaciones de petróleo venezolano como hemos leído hoy en Rebelión en la Granja. Bueno, vergüenza sobre vergüenza. Y más cosas, pero es que si le cuento los titulares de las tres horas nos quedamos sin programa y tampoco es plan, porque hay que presentar ya a nuestros invitados de esta noche. De momento, porque vendrán más. Don Alvise Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, Esparza. Lo mismo te digo. ¿Qué tal os pasa el día? Pues he pasado el día frente al Palacio Real. Ah, eras tú el que... Sí, era yo. Bueno, yo y miles de personas que hemos ido allí acompañando. Ah, me dijeron algunos nada más. Éramos unos cuantos. Al final, algunos dicen que éramos unos cuantos cientos. Cualquiera que haya estado en la plaza ha visto que hemos llenado no solamente los aledaños, sino la propia plaza y la plaza de ópera, porque no cabía un solo alma. Así que muy contento. Cómo se nota que es joven que dice la plaza de ópera y no la plaza de oriente. Esto es una cuestión generacional. Alvise, bienvenido. Muchísimas gracias. Don Román Zendoya, mi querido amigo, ¿cómo estás? Muy bien. Tenemos una apuesta hecha, Román Zendoya y yo, sobre si su chaqueta iba a hacer algún efecto extraño. Raquel, dale, dale. Dale a la chaqueta de Zendoya. Y no, está perfecta. O sea, ha medido el grado de separación. Pensaba que las cámaras nuevas le iban a permitir. Ahí estamos. ¿Qué tal? Oye, lo de Venezuela vamos a hablarlo a fondo. No, muy grave. Y además la actitud de Borrell ha sido recusada totalmente por el Parlamento por distintos países. Se ha quedado sorprendido de la reacción de gente de diferentes países que le han afeado enormemente su conducta. Es que se ha saltado el acuerdo del Parlamento Europeo y la norma europea. Él no puede ir por un satélite independiente haciendo favores a Zapatero, su ex jefe, y a todos sus amigos corruptos vinculados a Venezuela. Él es, yo estoy esperando que lo larguen, ¿eh? Es decir, hay tal nivel de enfado que él puede impedir que este señor de Omnus Ban de la Unión Europea, andando a su libre albedrío, puede tener un serio problema. Que pasen las elecciones americanas. Y hace un día donde acaba Borrell. A ver qué pasa. Román, bienvenido. Y don Julio Ariza cerrando mesa. Claro. En realidad cerrando no, porque lleva aquí desde por la mañana ahí puesto. O sea, que está... Sí, además, no, no, y además he visto a mucha gente por las calles que nos saludan cariñosísimamente, me preguntan por Esparza, por todos vosotros, y vamos a ver, Borrell puede ser... Prefiero no saber qué les contestas. Borrell puede ser que haya ido a Venezuela para ver si se entera de algo para poder vender algunas acciones. Es que el Parlamento Europeo no se puede quejar de Borrell. Ya sabían que era un tramposo cuando lo nombraron. Es que es un tramposo. Es que hay que recordar cosas que la mayor parte del público, por su juventud, ignora. Pero es que venimos conociendo aquí algo de hace tiempo. Es que vamos a ver, primero, ahora, todos esos que jalean a Borrell. Recordad que Borrell ganó unas primarias del Partido Socialista. Lo echó en el país. Fue el líder más votado. Era un tío vehemente hablando, eficaz en el discurso, eficaz en la oratoria. Un tío bien formado, es ingeniero, es un hombre con mucha experiencia, que habla perfecto inglés, perfecto francés. Un tipo muy formado y muy inteligente. Desde luego, sí, sí. Pero tan inteligente como poco listo. Y tan poco listo como desvergonzado. Porque Borrell tuvo que marcharse de la política por tramposo. Sí, señor. Porque el Grupo Prisa fue quien lo echó. Esa es la única vez que el Grupo Prisa encontró una corrupción vinculada al PSOE, en toda su historia. Efectivamente. Y resulta que estaba vinculada a quien había sido ministro y que tenía determinadas conexiones con unos señoritos que eran inspectores de Hacienda, que se habían comprado unos chales en Baqueira Beret. Bueno, todo eso está en la hemeroteca. Y tuvo que dejar la política. Bueno, pues después de eso, resulta que su señora esposa, que es la presidenta del Partido Socialista, vende unas acciones con información privilegiada, según dice la CNMV. Información privilegiada que solo podía tener porque su marido era consejero de Avengoa, que era la empresa de la que venden las acciones. Después de ser condenado a pagar una multa por usar información privilegiada por la CNMV, van los chicos de Bruselas, esos que ahora protestan, y lo nombran nada más y nada menos que ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Porque España se lo puso, Julio, con todos los parabienes de gobierno y oposición. El problema es que lo presentan, les hacen un paquetito de viabilidad, y bueno, la gente que se ha quejado, que es muy joven, y de Austria, de Hungría, de otros países, han dicho, pero ¿quién es este mangarran que ha hecho esta locura? Porque en el paquete no venía todo eso contado. Esa es la realidad, porque todo lo que tiene inteligente y de poco listo, también lo tiene de pagado de sí mismo. Porque tiene, vamos, el ego se le sale, o sea, es decir, no encuentras para firmar con él un salón donde entre él. Te tienes que ir a un campo de fútbol y tú te pones en un lado y él firma porque el resto lo llena él solo. De lo pagado de sí mismo. Bueno, de Borrell hablaremos no obstante. Que ganas se tenían, ¿eh? Sabía yo que con el tema este de Borrell acertaba. En fin, hoy hay que hablar del 12 de octubre. Volveremos a hablar más. Dentro de un rato está aquí Javier Ortega Smith. Luego vendrá Bea Fanjul. Luego vendrá Jesús Trillos. Ahí tenemos la mesa pululante. Pero hoy hay que ir al 12 de octubre. Antes, saludos. Cordialísimos, de verdad, es decir, de corazón, que es lo que quiere decir, a la gente del Bar del Olmo en Segovia. Un pueblo precioso que hay entre Durator y Sepúlveda. Que se los ven y que son espectadores ellos y mucha gente de toda esa zona. Así que para todos ellos un abrazo muy fuerte aquí desde el confinamiento. Y por los que sentimos que no hayan permitido salir a los madrileños para tomarse un buen... Mira, lo que me cuentan otro día. El jueves, el miércoles, todos los restaurantes de la zona, evidentemente, compran el género para el fin de semana. Porque los más pequeños tienen pues en torno a 50, 55 comidas, comidas, ya no digo cenas... De gente de Madrid. Claro. Total, de repente el viernes cierra Madrid. Entonces se quedan con el género colgando. Siete comidas. Claro, un desastre. Y esto es que les va a decir ella, el que manipuló las cifras. Que vaya allí ahora al bar este, al restaurante del Olmo, ¿verdad? Y que diga, la culpa fue mía. O al figón de Arevalo. O al figón de Arevalo, porque está nuestra amiga Aurora. A donde quieras. Claro, claro. En fin, no, pues yo digo este porque fue con el que estuve ayer. No, no, les ha hundido... Pero ¿sabes qué pasa? Que es que gobiernan como si no existiera la realidad. Como si no existiera la gente, de verdad. Es que les importan un bledo. Completamente. Es decir, se mueven en otro nivel, que es el suyo. Decretan algo e inmediatamente cogen un avión y se piran. Son todos. Además, ojo, ojo. No es que decreten algo, vamos a ver. Los viernes, señores del Consejo de Ministros, son días laborables. Los que tenemos trabajo, que no estamos en un ERTE, que no estamos... El viernes trabajamos. Sí, pero eso es lo que trabajáis. Y los ministros se van a casa. Porque los ministros no son gente fin. El viernes no es lectivo para los ministros. Vamos a ver, pero el país va solo. Zendoya, un ministro no es personal laboral, es otra cosa. Bueno, pero por lo menos que hagan... Recordemos que el Consejo de Ministros tuvo que atrasarse cuatro horas, porque el día anterior varios ministros se fueron de viaje un jueves. Claro, por eso estoy diciendo recordarles que el viernes es laborable y que por lo menos hagan de esa cosa absolutamente repugnante que algunos funcionarios tenían en sus taquillas y en sus mesas, que decían que cuando no trabajamos es por la mañana, cuando no venimos es por la tarde. Pero por lo menos que hagan lo de la chaqueta y ya que no fichan, aparentar que están. Con lo que está cayendo en el país y los ministros se van a su casa los viernes. Como si no hubieran médicos en Madrid para que la señora celá. Vale, al tema, que de esto también hablaremos después. Ahora vamos al tema de hoy. Al grano, al grano. El tema de hoy es lo de la Plaza de Oriente, lo del Palacio Real, que por si usted no lo sabe ha sido el Palacio Real siempre. Es decir, también antes de que hubiera Borbones, porque ya estaba el Alcázar de Madrid, que era una construcción muy extravagante, pero preciosa. Bueno, se quemó, por eso los borbones hicieron esta cosa así, como pastelosa y tal. Bien, ahí es donde se ha celebrado hoy el acto del 12 de octubre, porque por la cosa de la pandemia ha habido que jibarizar el acto en todos los sentidos. Vamos a ver una breve exposición de la información y luego metemos la daga. Los Reyes han presidido este lunes una atípica celebración del día de la fiesta nacional, marcada por la pandemia del coronavirus y en un clima de tensión política que se ha reflejado en los abucheos al gobierno, proferidos por miles de ciudadanos que se han congregado frente al Palacio Real. Pero sí al gobierno Sánchez, pero bueno, siempre pasa en todos lados, hay bandas de un lado y bandas de otro. Siempre, el 12 de octubre será importante toda la vida. Y ellos siguen en la gran mentira, no hacen nada por el país, no ayudan en nada y nos tienen a los ciudadanos sus esclavos. Con Madrid en estado de alarma, este año la celebración del 12 de octubre ha quedado reducida a un austero acto militar en el patio de la armería del Palacio Real. Allí se han congregado el gobierno al completo, solo ha faltado la titular de exteriores, las más altas autoridades del Estado, la cúpula de las Fuerzas Armadas y otras autoridades autonómicas y locales, además de partidos políticos. Lo que pedimos al gobierno es que cumpla su papel institucional y que defendamos la unidad nacional en un día como hoy. A diferencia del multitudinario desfile por el centro de Madrid de otros años, en esta ocasión el acto únicamente ha consistido en un izado de bandera, un homenaje a los que dieron su vida por España, una imposición de condecoraciones y un pequeño desfile terrestre, en el que han participado unidades ubicadas solo en Madrid, a excepción de la Legión. Ha fallado, ha fallado lo de la patrulla Aguila, o sea, lo de la banderita. Yo le digo una cosa, aquí en general, fíjese usted cómo es el personal, el tratamiento de la prensa en España, bueno, un fallo ni un putable al piloto, no sé qué, o sea, esto pasa en Francia el 14 de julio y cesan a toda la patrulla. Pero es así, en fin, cada país tiene grado de exigencia, no estoy dando ideas, pues sencillamente son cosas que son con las que pasan. Ahora, vamos a ver lo que ha pasado, digamos lo que ha pasado dentro de Palacio, de lo que ha pasado fuera del pueblo hablamos después. ¿Cómo lo habéis visto vosotros? ¿Te refieres a que Pablo Iglesias no saludara al rey? Un hombre que no tiene problemas en besarse con los peores dictadores de América Latina y con su querido pagador de Hispante V. Sin embargo, luego vemos que es incapaz siquiera de saludar de forma cortesa al rey. Creo que ha sido lo más destacable de la jornada. Sobre esto ha habido polémica, porque algunos dicen que no es exactamente eso, sino que no sabía qué hacer y tal. Bueno, no lo sé, iba con una mascarilla de plan republicano, una estupidez. La primera estupidez de Pablo Iglesias es la mascarilla. Sanidad pública, una mascarilla azul clara con chorretones de sangre. Vamos a ver, ¿él es vicepresidente del gobierno? ¿Está en sus manos y en el Consejo de Ministros incorporar lo que ellos piensen que tiene que ser la sanidad pública? Vamos a ver, que ya no está en la oposición. Que no está en la reivindicación, que está en la gestión. Tiene todos los medios, las mayorías suficientes según ellos, además van a estar 40 meses, y en los recursos, y el Consejo de Ministros, y el Boletín Oficial del Estado. ¿Qué hace usted reivindicando? Hágalo. Y si no lo sabe hacer, cállese. Porque lo que pone en evidencia es su impotencia y su inutilidad como gobernante. Luego es verdad que en el conjunto de la recepción lo que se ha visto es que hay una tensión palpable. Brutal. El saludo de Isabel Díaz a Yusoy Almeida con Sánchez ha sido vamos. Y la tensión, porque en la política hemos visto debates largos y situaciones de enfrentamiento durante muchos años, pero en este momento ya la situación política ha llegado a lo personal. Sí, porque el conflicto, incluso más, el conflicto es existencial. Sí, sí, sí. Es existencial. Es una cosa muy, muy, muy gorda. Y con mascarillas, ojo, con mascarillas se notaba. Sí, es verdad. Vamos a ver, que no había hecho falta leer labios, no había labios que leer, no había... Solo las caras, los gestos corporales, el lenguaje corporal ha sido de una frialdad, de una distancia y de una violencia enorme. Hombre, yo creo que no puedo dejar esta introducción a este tema pasar el asunto sin decir que hoy se celebran dos grandísimas fiestas. Por una parte, la fiesta de la Virgen del Pilar en Zaragoza y hay que felicitar a todos los zaragozanos porque, obviamente, la aparición en vida de la Virgen del Pilar en Zaragoza no es un tema menor para este país y supone probablemente una de las piedras de toque de lo que luego ha sido España. Pero es que además, un día como hoy, en 1928, Segura, el cardenal Segura, coronó a la Virgen de Guadalupe como patrona de la hispanidad. Y lo hizo. ¿Y tú crees que estaban celebrando todo eso en el Palacio de Oriente? No, como son bastante ignorantes de casi todo, como todo el mundo sabe, pero algunos ignoran, no, como casi todos estos se ignoran, la Virgen de Guadalupe es la patrona de la hispanidad que fue coronada nada más y nada menos por el cardenal Segura en presencia de Alfonso XIII. Así le fue luego al pobre Alfonso XIII, claro. Pero eso es un dato importantísimo. Hoy había un cúmulo de mediocridades, de rencores, de incompetencias juntas que son en lo que se ha convertido la clase política de este país. Primero, ya se ve que son bastante poco trabajadores porque, claro, las desgracias nunca vienen solas y son gente, como decía Román hace un rato, que es que el jueves se marchan de vacaciones porque les parece que este país no necesita todas las horas del día para que la dediquen a los españoles los que nos gobiernan. Luego, si se llevan mal, si se llevan bien, a mí me parece irrelevante. A mí lo que me parece relevante es que las cosas importantes no se están haciendo, que hemos convertido la política en una cosa con minúsculas pequeñísimas, en un puro teatro, en un puro artificio y donde estaba la realidad de este país hoy estaba en las calles de Madrid, en las calles de Barcelona, en las calles de Sevilla, en las calles de Palma de Mallorca, ahí es donde estaba que era la gente exigiendo libertad, exigiendo democracia y exigiendo prosperidad. A propósito de toda la gente, Irene, Irene no, nuestra Irene de producción que nunca cometería ese error, sino Irene la ministra. El morado, o sea, no te lo pongas porque vamos a ver, yo sé que para vosotros simboliza la república y tal, pero debéis conocer que es un error, es decir, la gente del que hizo la bandera de la segunda república pensaba que al meter el morado metía el color del pendón de Castilla, pero el pendón de Castilla siempre fue carmesí, el ejemplar en el que se fijaron parecía morado porque había desteñido, o sea, es un error, ¿vale? por tanto, el próximo traje, por favor, para el 12 de octubre, Irene, señora ministra, que sea carmesí. Hacemos una pausa para la publicidad, mi querido Zendoya, porque está Javier Ortega Smith esperando y es demasiado grande como para hacerle esperar. Así que, publi y de inmediato seguimos con la cosa. Tiene una hora y 24 minutos, una hora menos en Canarias, vamos a, hemos visto lo que pasaba en Palacio, ahora nos vamos a lo que pasaba en el pueblo y en el pueblo había dos sitios que además mucha gente era común, los que estaban fuera del Palacio de Oriente viendo lo que pasaba allí y luego la gran movilización de Vox en el conjunto de España en varias capitales con sus coches y demás. Don Javier Ortega Smith, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Has estado esta mañana con el coche? Sí, por Sevilla. ¿En Sevilla? Por Sevilla. ¿En Sevilla? ¿Ya ha vuelto? Sí. ¿Y te han dejado entrar? No, perdona, no es que haya vuelto, ha vuelto corriendo. Sí, la verdad es que ha estado muy bonito. Sevilla hoy tenía un color especial. Rojo igual. Eso, pero mi original también no es. El color rojo igual. Sí, un color especial. Pero era impresionante, era impresionante. ¿Qué villa es? Oye, es que hemos metido hasta por el río varios barcos con las banderas de España que se han acercado al Muelle de la Sal. Impresionante la cantidad de gente que había, pero cuando hemos arrancado la caravana y he salido de allí del acto que estaba aquello lleno, abarrotado, y la ciudad era un río de coches banderas, como lo ha sido por casi todas las capitales de provincia. No sé si habéis, me imagino, habéis tenido un seguimiento de todas. No, 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 aquí sí, pero todos los que hayan seguido cualquier otra cadena o hayan leído simplemente la información oficial que es la que ha distribuido la agencia EFE, habla de cientos de vehículos y decenas de personas. Vamos a ver cómo nos lo ha vendido Europa Press haciéndose eco de la versión oficial como prácticamente todo el mundo y luego vamos a hacer lo que se llama labor de reinformación, es decir, sobre la desinformación recomponemos la realidad. Escuchamos. Cientos de ciudadanos se han manifestado desde sus coches este lunes en Madrid para exigir la dimisión del gobierno en una marcha convocada por Vox coincidiendo con la celebración del Día de la Hispanidad. Los manifestantes que en su mayoría portaban la bandera de España han mostrado su enfado con el Ejecutivo con gritos de gobierno de dimisión y haciendo ruido con los claxon de sus vehículos. Además, se han escuchado gritos de Viva España, Viva el Rey, Yo soy español, así como el himno nacional o el Viva España de Manolo Escobar. El presidente de Vox, Santiago Bascal, tras acudir al acto institucional por el Día de la Hispanidad en el Palacio Real, se ha acercado a la Plaza de Colón donde ha explicado que los españoles han salido a la calle porque perciben la que ha llamado mafia golpista del gobierno. Los españoles perciben que hay una mafia golpista en el gobierno en estos momentos que está en contra de los intereses del pueblo español y han salido masivamente, no solo en Madrid sino en toda España. Es una respuesta al golpe de Estado institucional con ataques a la justicia, con ataques a la Secretaría del Estado. También ha realizado sus declaraciones en Madrid el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que ha denunciado el intento de cambio de régimen que a su juicio está llevando a cabo el actual gobierno. Los españoles enfrentan hoy a un intento de cambio de régimen, eso está muy claro. Este gobierno socialcomunista que no cree en nuestras instituciones, que no cree en la democracia constitucional. Estas movilizaciones se han repetido en otros lugares de España, como Oviedo, Palma de Mallorca, Sevilla y Barcelona. Bueno, cientos de personas y entre ellos no estaba Gerard Tegasmi porque estaba en Sevilla, ¿no? Con otros cientos y decenas de personas. Sí, sí, sí. La verdad es que yo venía pensando ahora las imágenes que me han impactado. Porque estamos acostumbrados, la verdad, en Vox, cuando hemos convocado actos, ver miles de banderas. Pero a mí hoy especialmente me ha llamado la atención en Sevilla la cantidad de gente joven que había. La cantidad de chavales, ya no digo jóvenes, es que adolescentes y algunos niños portando su bandera con una alegría, con una ilusión, gritando viva España. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque el futuro de España está ahí y la batalla contra los enemigos de la nación la tenemos que ganar precisamente con los que vienen después, con los que tienen que recoger el testigo. Y esto sí que es realmente emocionante. ¿Cuál es la cifra de paro juvenil que hemos visto hoy? 43,9. 43,5% de paro juvenil que es lo que acabó. Es que es brutal, claro. Es que esa generación no está jugando la vida, ¿sí? Estamos en telepatia. Sí, estaba pensando lo mismo, ¿qué? No acabo de escribir. Ah, mira, pues eso, sí. Porque me parece que es muy relevante. Es que no está jugando la vida esa generación. Es que esos chavales no tienen esperanza con estos tíos. Tienen esperanza. Vamos a ver otros cientos de españoles también de esos que salían con sus vehículos haciendo ruido con sus claxons. Es como decir. Qué mal estos son. ¿Verdad? En diferentes lugares. Esta mañana en esta casa bajo la presidencia vacial de Julio Ariza en la mesa ha estado Cristina Ramos en la calle en directo haciendo un trabajo fantástico yendo a todas partes con el micrófono y con la cara. Digo con la cara, con la cámara, perdón. Bueno, con la cara también porque la de Cristina, en fin. Pero bueno, con la cámara para ver lo que estaba pasando allí. Y las imágenes que vamos a ver ahora son no solo... Oye, veo allí algunas decenas de personas. Algunas decenas de personas, ¿no? No solo las de Madrid sino también lo que hemos visto en Valencia, en Almería, en Barcelona. En fin, esto es en Valencia. También aquí unas decenas efectivamente de personas. Lo que creo es posible, José Javier, y no lo descartes, que sean los mismos que estaban en Valencia, luego han ido a Madrid, Sevilla y Palma de Mallorca. No, es que estáis poniendo en duda la eficacia del gobierno. No pudieron salir de Madrid a ir a ocupar los espacios, por lo tanto, no son los mismos. Eso es verdad. Y luego, es que os estáis metiendo con la LOXE. El redactor no sabe contar a más de cientos. O sea, hay más números. A partir de 999 colapsa. Colapsa. Entonces es un chico de la LOXE. La realidad ha sido esa. Es decir, Javier Ortegas Vick, que ya hay fecha de la moción de... Bueno, se dice. Sí. Es un rumor, pero está así confirmado. Lo confirmaron esta semana, pero parece que es a final de octubre. 21 o 22. Miércoles y jueves de la semana que viene. Ha emitido el Congreso una nota. ¿Ah, ya? ¿Sí? ¿Fijo? Ya te están llamando los de la mesa del Congreso. Los de los cientos. Tenemos entonces, la semana que viene, miércoles o jueves, en principio, Ignacio Garriga defiende la moción de censura para presentar al candidato que será Santiago Oscar. Yo les decía a los periodistas en Sevilla que la moción de censura, y lo dije también en el acto, la moción de censura la presentamos 52 diputados de Vox, pero la firman millones de españoles, la firman incluso simbólicamente aquellos que no pueden firmarla porque no están ya los más de 50.000 compatriotas que murieron por la negligencia y por el olvido de este gobierno. La firman todos y cada uno de los sanitarios, de los policías nacionales, de los militares, de los guardias civiles, de los cajeros, de la gente sencilla, de los autónomos que se han quedado en paro. Lo firman todos esos españoles que se han sentido abandonados, traicionados por este gobierno y con esa moción de censura todos ellos están diciendo creemos en España, hay que sacarse este gobierno de encima, queremos tener una oportunidad de futuro. Yo, volviendo un poco a lo de los jóvenes, me llama la atención, nosotros hacemos una especie de encuesta, no la hacemos, nos la hacen a diario, que es cuando vamos a cualquier sitio, paramos en la carretera a tomar algo, en una gasolinera, en un restaurante, en la calle y te vienen a sacar fotos, te vienen a pedirte una foto. Cuando empezaba Vox, las fotos, digo que es una encuesta, no se puede generalizar, pero en general las fotos nos las pedía gente de más edad. Ahora, nos la pide gente muy joven o gente mayor que te dice, oye, es que es para mi hijo, es que es para mi nieto, es que es para mi sobrino, es curiosísimo. Eso no te lo creas, se lo dicen siempre, pero es verdad que ha cambiado muchísimo la edad. Pero nos pasa con la audiencia de esta televisión, pero el mismo es. Yo no estoy diciendo que el que se lo saque no la quiera él, pero que es verdad que te dice, le va a hacer mucha ilusión a mi hijo. Hay alguno que te para y te dice, mira, debe decir la verdad, es para mí. Es verdad eso que cuenta Javier Ortega, es verdad. El efecto del adoctrinamiento en varias generaciones de jóvenes españoles, el efecto del adoctrinamiento escolar, ha sido una reacción espontánea de rebeldía y de respuesta que se ve, yo lo he visto con mis libros, año tras año, en la feria de libros, la gente que va a pedir que firme son más jóvenes. Exacto. Pero es que esto significa, esto es importantísimo, porque significa que esa estrategia de desmoralizar a la nación, de volver, de borrar la memoria de la historia, que es al final de la que todas estas generaciones de jóvenes tienen que sentirse orgullosas, es lo que les va a dar fuerza para salir de los problemas actuales, el saber que detrás tenemos una historia que en situaciones similares o incluso peores ha sabido salir adelante. Esa herencia que es la que te da la fuerza hoy de saber, oye, si mis padres, mis abuelos, los abuelos de mis abuelos fueron capaces de salir adelante, ¿cómo no va a salir España adelante? Por mucho que este gobierno la haya llevado a los peores niveles de la historia. ¿Estabas fuera con el editorial del programa de hoy? Sí, yo acabo de llegar ahora mismo. O sea, que no lo has oído, es que era exactamente eso lo que hemos contado. Es que es verdad, además pasa otra cosa. Qué curioso que estemos de acuerdo, ¿eh? Sí, y pasa una cosa más, que es un grave error de la izquierda, y es que el mundo... Pues si la izquierda se equivoca no la distrairemos. No, 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 pero ya se ha equivocado. Ya se ha equivocado, ¿eh? Ya se ha equivocado. Cuando Zapatero, por ejemplo, no se levantó ante la bandera de Estados Unidos, Bruce Springsteen, que estaba en el no a la guerra de Irak, todos los que estaban en el no a la guerra de Irak, de no partidarios, de Bush y compañía, se sintieron profundamente ofendidos. Porque tú vas por el mundo, que los chavales de hoy están globalizados y ven por las redes, y los símbolos de los países son propios de todos, menos en España, porque tenemos a una izquierda complejada, que como todos son hijos de franquismo, pero son hijos, además, beneficiarios de franquismo, porque son una panda de burgueses, que todos sus padres fueron el régimen. Entonces, ellos tienen que borrar esa historia. Al intentar borrar esa historia, el mundo es global y es tozudo, y los chavales quieren con su selección... Oye, no vimos hasta los de Bildu y de ETA con la camiseta de la sección española. Historia, ¿qué pasó en esa misma plaza donde estaba el viceperde esta mañana, allí viéndolo del desfile y tal? Allí es donde se lanza el pueblo de Madrid gritando que nos los llevan, que nos los llevan un 2 de mayo. Vamos a ver las imágenes de lo que había pasado al otro lado de la barrera de Palacio, ¿verdad? Como en los tiempos antiguos, mientras se celebraba la ceremonia adentro. La llegada de las autoridades, esta vez Pedro Sánchez llegó solo con dos coches, si no me equivoco, porque me han contado en la toja del otro día llega el de Portugal, su coche y el de Escolta, el rey, su coche y el de Escolta, Pedro Sánchez, y 10 coches, 10. Lo que me ha extrañado es que no ha terminado y además en la toja, que no era Bagdad. Que no ha terminado el mister delante del... Perdóname, Sánchez tiene un ego tan grande que no cabe en los coches. Alvise Pérez, esto es lo que estaba pasando, lo escuchamos, estas imágenes son concretamente de Equidiario, de nuestros amigos de Equidiario. Podemos escuchar, ¿verdad? Vamos a escuchar. ¡Cobierno de división! ¡Cobierno de división! Lo que no se ven las imágenes es aquello que el gobierno nos ha permitido porque los que estábamos organizando la llegada de la gente a esta plaza teníamos pensado hacer una ofrenda floral, unos globos en honor a los 53.000 muertos computados y una serie de actos y de ofrendas que la Policía Nacional nos ha prohibido por orden directa. No nos han dejado hacer ninguna ofrenda floral y no nos han dejado meter en la plaza absolutamente nada, ni siquiera unos globos que íbamos a soltar, que íbamos sencillamente con el nombre de diferentes víctimas. Es una lástima. Pero, dicho lo cual, he notado exactamente lo mismo que dice el señor Ortega. Cada vez la gente es más joven, cada vez se revuelve más contra este gobierno y cuando escuchas a ciertos voceros de la izquierda mediática decir que este día cada vez simboliza más las dos España, discúlpame, pero creo que le tengo que dar la razón a la izquierda a eso. Creo que sí que hay dos España. Está la España del mérito y del esfuerzo, la España que pone en valor la herencia de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos, la España de Rafa Nadal, la España del doctor Cavada, está la España de Amancio Ortega y luego está la España de Mercedes Milá, de Montero, de Jorge Javier Vázquez, de todos estos pidesubvenciones de los Goyes y de toda esta gente o ricos. O ricos que se alimentan básicamente o empresarios que son incapaces de competir en igualdad de oportunidades con otros empresarios y se benefician de legislaciones. Creo que esas imágenes que tenemos de un desalojo policial entonces corresponderán al desalojo de lo que nos estaba contando el vice. A ver si podemos verlas que me parece que tenemos también esas imágenes cuando la policía está sacando de allí a gente que en fin peligrosísimos ciudadanos españoles. Por escribir dictador en la mascarilla. La libertad de expresión ya sabes que solo existe para ellos. Pueden llamar fascista, tirano, franquista pero tú le llamas al dictador y hombre, pobre Pedro, se le va a cambiar la sonrisa. La echan porque pone dictador en la mascarilla. La echan porque pone dictador en la mascarilla. Oye, eso no era una orden directa, eso se le ha ocurrido al policía solo. Por eso digo que a veces hay policías buenos y policías malos también. Es que aquí a veces nos hartamos de llamar héroes a todos los policías y a todos los guardias civiles y yo lo lamento muchísimo. La mayor parte son tíos estupendos pero hay policías también. En la Guardia hay unos cuantos podemitas, están infiltraditos. Por favor, no hagamos aquí. Héroes hoy, para mí, son todos aquellos que están peleando por sacar adelante sus familias con poquísimos medios, con una legislación que va directamente contra sus intereses y su capacidad de sacar adelante sus empresas y sus pequeños negocios. Esos son los héroes de hoy, los que están cuidando a niños enfermos, los que tienen un hijo discapacitado y tienen la zozobra todo el día de si les pasa algo qué pasará con él. Hay muchísimas personas que son héroes de verdad. Yo no lo siento, no me lleno la boca diciendo que todos los policías y todos los policías son unos héroes. Si no le notas, va a seguir hablando. Lo siento mucho, pero... Le has quitado la palabra a Javier Tengasmit. Aquí a cada cual lo suyo. Quería contaros, porque a raíz de lo que acabas de decir respecto a cómo actúa la izquierda, que ellos pueden hacer absolutamente todo, esa superioridad moral que cree que tienen, esa verdad histórica que creen que tienen y esas autoritas para decirnos quiénes somos demócratas y quiénes no. Bien, pues hace menos de dos horas parando en una gasolinera de camino viniendo de Sevilla aquí, me ha pasado lo siguiente y yo lo voy a contar. Es una anécdota más de las que nos pasan todos los días, pero me ha llamado la atención. Hemos entrado 10 minutos a tomar rápido un café y cuando estaba saliendo una chica me ha visto, bueno, ciertamente antes dentro del bar pues me habían venido a sacarme fotos varias personas, pero esta chica al salir ha debido ver que alguien se me acercaba a hacer una foto y ha dicho pero qué asco, qué guarrería, qué repugnancia tener que encontrarme aquí con este tipo. Yo me he girado, la he mirado y me ha encantado la reacción de un señor que salía allí y otra señora que salían con sus hijos a montarse en el coche que le han dicho oiga, por favor, un poco de respeto, a usted nadie le ha faltado y entonces se ha vuelto indignada y ha dicho cuando me respeten a mí respetaré yo a los demás. Yo venía luego comentando en el coche, digo, pero qué curioso esto, yo no le he dirigido la palabra, no le he dicho nada, no la he mirado, pero ellos creen que tienen la capacidad, la autoridad y el derecho de poder insultar al resto de los españoles. permanentemente ofendidos, sabe Dios, porque, ejemplo, vámonos a Pamplona donde hay un perfecto ejemplo de esto que ha contado Javier Ortega Smith pero elevado al cubo o a más porque tenía que ver precisamente con el 12 de octubre. Esto es lo que ha pasado en Pamplona donde bajo protección, no digo vigilancia, protección policial, los proetarras de Bildu en Pamplona han decapitado estatuas de Colón y de su majestad del rey. Vamos a verlo. Ahí estamos, es decir, qué valor hace falta, sí señor, para tirar una estatua de Colón y otra del rey. Esta gente que con toda seguridad lleva la misma sangre que los, iba a decir, cientos como en la manifestación de Vox, miles como en la manifestación de Vox, de guipuzcuanos, alaveses, vizcainos y navarros que han sembrado América de todo. Es una cosa impresionante. O sea, no saben nada. Solo saben odiar porque se sienten odiados por algo. No, no, el 12 de octubre, las juventudes del PNV en San Sebastián fueron a manifestarse en contra en el Palacio de la Diputación Foral en contra del sometimiento que habían tenido los pueblos de las Indias de América como los vascos por España delante de las imágenes de los bustos de Churruca, de Gazpi, Elcano, Urdaneta y todos los navegantes vascos que son las cabezas que hay decorando el Palacio de la Diputación Foral de Gipuzcua, la Plaza Gipuzcua. Cosa que yo aproveché para pedir una instancia y decir que ya que les faltaban al respeto por las autoridades que eran del PNV me las mandaron a la terraza de mi casa que serían debidamente honradas. Es que son analfabestas y analfabrutos. Pero yo creo que estaban muy quejosos porque tú, Julio, también hoy tienes que estar muy dolido. ¿Por qué? Porque tú le importas un carajo al gobierno. Eres navarro. Tenéis más de 500 contaminados. No os quieren conquistar. Y no os hacen caso. No nos hacen caso. Le importa muy poco que los navarros se mueran. Yo quiero sobrellar el hecho... Porque cuando les ocupamos los madrileños, los navarros tienen que estar hoy muy dolidos Yo quiero sobrellar el hecho del tema sanitario. Si estos señores me lo permiten, hablaremos después. Porque está en el guión que ambos tienen después. Pero es que es por ser españoles. Yo quiero sobrellar el hecho de lo institucional de este acto. Sí, no, no, claro. Se ha sido en la plaza, protegido por el gobierno de Navarra. O sea, es el Estado quien está produciendo esto. Por los forales, por la policía foral Navarra, manejada por... Pero ¿qué debería haber ocurrido en una nación como la que creo que la inmensa mayoría de los españoles deseamos? Que inmediatamente hubieran sido detenidos, puestos a disposición judicial identificados. Y la fiscalía hubiera planteado las correspondientes querellas por injurias. Multitas, 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 nada de querellas. No, no, multitas, no. Multitas, no. Multaza. 5.000 euritos a cada uno. Ya verás tú cómo dejan de tirar estas guas. Es una cosa terrorífica. Pero además, esto es algo que yo lo pude ver en Buenos Aires. Esto, lo hicieron lo mismo con la estatua de Colón en Buenos Aires. Son los mismos, piensan lo mismo. Es una idea absolutamente, ya no digo antihistórica, basada en el desconocimiento más absoluto, sino que es una estrategia de crear odio. No, el globalismo es... Ha habido una nota de protesta de la Generalitat de Cataluña porque Colón era catalán protestando porque se... Se va por eso. Se decapitar a un catalán de esa manera. Mira, hay veces que pienso, lo pasa no aquí en Pamplona, pero cuando lo hacen en Estados Unidos contra el misionero mallorquín y con tal, digo, pues sí, yo creo que la estatua se lo merece por haber salvado a estos cretinos. Atentos al artículo que ha publicado Joaquín Leguina en el Economista.es hablando de estas cosas. De verdad, no se lo pierda en el Economista.es Joaquín Leguina. Impresionante, muy bueno ese artículo. Bueno, yo subrayo lo institucional, es decir, en España es el poder, el Estado, el sistema quien está amparando su propia destrucción. Lo hemos visto aquí y lo vemos en Coraz como lo que está pasando en Baleares, donde el gobierno Balear a la hora de dar ayudas de prestaciones para autónomos por el COVID y no sé cuántos, margina a los hispanohablantes. Es decir, que si tú no entiendes el catalán te quedas sin ayuda. En fin, vamos a la publicidad un instante y a la vuelta Jorge Campos nos lo cuenta. 21.49, una hora menos en Canarias, estamos en esta edición especial del Gato al Agua, tres horas, hoy el día lo mereces, 12 de octubre, día de la fiesta nacional, día de la hispanidad, día de la Virgen del Pilar, en fin, de todo y estábamos viendo lo que ha pasado en Pamplona con protección oficial, que es la gran cuestión. Enseguida, en cuanto esté la conexión, nos vamos a Palma de Mallorca con Jorge Campos para que nos cuente esa medida singular, bueno, singular no, plural, porque las hace continuamente, del gobierno validar que consiste en convocar las ayudas a autónomos que se han quedado en paro, la prestación, para los autónomos solo en catalán, lo cual es abiertamente ilegal, pero da lo mismo. Es el gobierno este que no ha investigado la prostitución de la línea. El mismo gobierno, efectivamente. Y que no ha protegido a esas pequeñas. No me extraña. Cataluña también lo fomentó en el año 2000, el nombre más puesto en el registro civil de Cataluña fue Mohamed, porque no querían ni un hispano, porque traían el español y perjudicaba la expansión del catalán, así han conseguido tener un 12% de población musulmana real y un 15% se calcula entre los que no están censados y ahora tienen un serio problema de ir a mismo dentro. Pero esto es porque las políticas absurdas llevan estas cosas. Los baleares estos merecen ser gobernados por gente como Torra. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes que en los lugares en los que se ha producido esto, y Baleares, Jorge Campos lo repite hasta la saciedad, hay que decirlo claramente, la culpa la ha tenido el Partido Popular. Gobernó allí con mayoría absoluta, igual que ocurrió en Valencia, les regaló todo lo que querían regalarles, incluso poniendo a consejeros de educación que eran abiertamente pancatalanistas y separatistas y contrarios al mallorquín, al menorquín, al ibicenco y al sentido común y de esos polvos vienen estos lodos. Baleares y Valencia son característicos y Galicia, en cierta medida, porque las primeras leyes llamadas de normalización lingüística vinieron de Galicia que luego pasaron a Cataluña, etc. Y no te olvides también de la comunidad valenciana, porque la actualidad en vigor, aprobada por la señora Catalá, viene de la época del Partido Popular allí y tenemos el problema del valenciano, el problema de que llamemos país valenciano a esta comunidad autónoma y el problema de que ahora Compromís esté gobernando las principales ciudades de la región. Es que Mariano Rajoy se dedicaba a lo difícil, que era a recuperar los papeles de Bárcenas. Es interesante porque todo esto que está pasando ahora le está abriendo a Javier Ortega Smith los ojos a mucha gente, sobre algo que solo Vox se atrevió en su momento a poner encima de la mesa y pareció muy osado, realmente lo era, que era la disfunción del sistema autonómico que mira tú por dónde ha estallado completamente con el asunto de la pandemia precisamente. Se ha visto que objetivamente hay algo que falla. Evidentemente, porque claro, al final cuando tú dices, cuando te enfrentas a un problema verdaderamente serio como es en este caso una pandemia sanitaria, es cuando dices necesito una competencia de sanidad, única en España, criterios únicos basados en criterios absolutamente sanitarios y técnicos, no en caprichos o en rutas ideológicas, y el problema de las comunidades autónomas demuestra que hay 17 sistemas, cada cual estableciendo los criterios que le interesan más, que no son siempre ni los más convenientes ni los más necesarios para lograr parar una pandemia de este tipo. Y lo mismo podemos decir en otros muchos temas, es decir, cuando se quiere combatir un problema tan grave como es la invasión de inmigración ilegal o cuando queremos combatir el terrorismo, cuando queremos combatir el desastre educativo o cuando queremos combatir la ineficacia de la administración de justicia, cualquiera de los grandes temas de Estado se encuentran absolutamente imposibilitados de salir adelante con 17 reyezuelos que además vienen o a exigirle al gobierno cada cual que hay de lo mío o directamente a declararse insumisos del gobierno de la nación. Así es imposible gobernar ninguna nación. Por tanto, el repetir aquello que decíamos en los primeros días de Vox, queremos un Estado que tenga un solo gobierno, es decir, una sola dirección política, que tenga un solo parlamento, no 17, es decir, un solo poder legislativo, un solo poder judicial con la única cúspide en el Tribunal Supremo y no un tribunal político constitucional y una administración verdaderamente descentralizada donde hay que darle más poder a la administración local y a las diputaciones provinciales y no ese centralismo mal entendido que han convertido las comunidades autónomas incluso dentro de sus provincias. Han hecho 17 pequeños capovillismos. Eso nos ha sacado una normativa segunda oleada COVID con colores amarillo, naranja, yo decía, esto en España, es decir, con criterios homogéneos, cuando se da tal situación se aplica esto, cuando, de igual el territorio, de igual que sea Liverpool, de igual que sea Southampton, de igual. No hay para la cromática en España suficiente. Es que no hay paleta, yo decía, si es que los del pepe por un color, los de Podemos pondrán otro, los catalanes unos, los vascos inventarán los colores porque ellos inventaron el mundo, los gallegos no sé qué, dices, pero ¿quién no tiene sentido? Yo creo que muchos ciudadanos se preguntan constantemente qué pueden hacer para parar todas estas cosas, toda esta ineficacia, esta incompetencia, esta profundización en la confrontación entre los españoles, esta ruina y yo creo que Vox, Javier, lo que ha hecho es darles una salida a ese deseo de millones de españoles de parar esto y en el fondo, como los ministros pueden ser reprobados pero el presidente del gobierno no puede serlo en el Parlamento, ustedes están haciendo en el fondo una moción de reprobación completa a la actitud y al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cómo va a justificar el Partido Popular que esa moción que es en un primer momento además, sin duda alguna, una moción de reprobación a este gobierno, ¿cómo puede justificar el Partido Popular abstenerse o votar que no a eso? Yo creo que es injustificable porque aunque algunos apelan siempre a las matemáticas y dicen que, claro, los de Vox no saben contar y deberían saber que no les va a dar la suma. Nosotros les recordamos que la suma tampoco daba en las últimas cinco mociones de censuras, esta sería la quinta, ni cuando la interpuso el Partido Socialista contra la UCD, que no salió adelante, ni cuando fue el Partido Popular contra el Partido Socialista de Felipe González, ni en la primera que interpuso Podemos contra el Partido Popular y salió la última por lo que salió, por lo mismo que llegó al gobierno Pedro Sánchez, es decir, engañando a todos, incluyendo a sus votantes, es decir, agarrándose como un clavo ardiendo a los separatistas con los que había dicho que jamás gobernaría, agarrándose a los proletarras con los que dijo que jamás gobernaría y agarrándose a los comunistas con lo de las cartillas de racionamiento y el hecho de que no iba a dormir ningún español incluyéndole a él. La realidad es que las mociones de censura se han planteado siempre en España sin que saliesen los números. Pero aquí yo plantearía dos cuestiones. La primera, uno tiene que hacer todo lo que está en su mano para intentar salvar a la nación, para darle una oportunidad a los españoles, para que podamos ir a las urnas y podamos quitarnos este gobierno socialcomunista. Y segundo, uno tiene que hacer las cosas de acuerdo con su convicción, no pensando solo en qué rédito o qué resultado va a tener. Porque si fuese así, evidentemente, ¿por qué habríamos fundado Vox? Cuando éramos 25 en torno a una mesa. Lo normal, la lógica decía no vais a hacer nada. Segundo, si encima os enfrentáis a todo lo establecido, todavía vais a hacer menos. Tercero, ¿qué posibilidades tenéis vosotros de interponer una querella y poder sentar en el banquillo a los golpistas de Cataluña? Casi todas las acciones que hemos hecho, casi todas. Si las analizamos estrictamente desde el sentido puramente lógico, matemático, no tendría ningún sentido. Pero es que las cosas importantes, como por ejemplo, y hoy estamos en 12 de octubre, el haber zarpado en tres cascarones de nuez atravesar un océano que se decía que era el fin del mundo y que no tenía ninguna lógica porque todos los sesudos del momento decían la tierra es plana y no vas a llegar a América, llegó a América y logró llevar a cabo la obra más grande de la humanidad. Lo que podríamos decir prácticamente la revolución mundial porque aquello sí que cambió el planeta de arriba abajo, la obra de la hispanidad. Perdón con esto, por tanto, los de Vox tenemos esa cosa y creo que muchos españoles, por ejemplo, el Quijote lo tenía de que muchas veces te mueves por ideales, pero hay veces que coincide la realidad con los ideales, aunque no sea en un primer momento. Y diría una cosa más, todas las mociones de censura que se han planteado en España, atención a los del gobierno, todas, y espero que está también, han terminado en un relativo breve plazo haciendo que cayera el gobierno contra el que se planteó. Si solo fuera por eso, ya merecerá la pena. Y allá cada cual de los 350 diputados lo que hace con su voto. Nosotros tenemos claro lo que vamos a hacer. A las 10 nos dejan Javier Ortega Smith y Alvise Pérez, así que Alvise te doy un último turno de palabra. Sí, que no hay que irse tan lejos. El propio Partido Popular, recuerdo cuando le exigió a Lorena Roldán en Cataluña que presentara una moción de censura contra Torra. No había números entonces y al Partido Popular no le importó. Esto obviamente no es una cuestión de números, es una cuestión de eso, de autoridad moral sobre la oposición. Abascal lleva desde, si no me equivoco, marzo pidiendo que sea el PP y sea Casado como líder teórico de la oposición quien presentara esta moción de censura y no lo ha hecho. Se lo recordó otra vez antes del verano. Es ahora, creo yo, que ha sido el propio Vox quien se ha obligado a hacerlo que el principal partido de la oposición, y lo pongo entre comillas porque estamos viendo que la oposición real en este país ahora mismo no la está llevando Casado, se ha visto obligado a hacer Vox. Una pregunta, la dejo en el aire. ¿Alguien cree que si el Partido Popular hubiera presentado una moción de censura contra el gobierno, Vox le habría negado su apoyo? Porque la realidad es que nosotros, en todos los ayuntamientos, en todos los parlamentos autonómicos y en el Congreso, y ahí están las pruebas, cada vez que se ha presentado una moción por el Partido Popular, por Ciudadanos o incluso por otros partidos, que era bueno para España, la hemos apoyado y no hemos estado haciendo... Pero es que es interesante a Isabel Díaz Ayuso en Madrid, por ejemplo. Es interesante eso que planteas. O en Andalucía, cuando hay muchas cosas que no nos gustan, o al alcalde de Madrid, cuando hay muchas cosas que no nos gustan. Pero es que nosotros hemos dicho que a la izquierda ni agua y somos consecuentes con eso. Somos de fiar. Es decir, el problema del Partido Popular es que se ha fiado de un socio que es Ciudadanos que no es de fiar. Pero nosotros, cuando hemos considerado que era bueno para España, lo hemos apoyado. Si el PP hubiera planteado la moción de censura, habría puesto a Vox en un brete diabólico, porque no habría tenido más remedio que votar a favor de esa moción de censura y, por tanto, a favor de Pablo Casado como presidente hipotético. Pero lo habríamos hecho. Lo interesante, claro, lo interesante es que el Partido Popular no lo puede hacer porque tiene miedo a que luego la corte mediática le critique porque ha recibido el voto de Vox. El PP no está pensando objetivamente en la gobernación de la nación, está pensando en otra cosa. Es su interés. Pero ni siquiera es su interés. Piensa en el interés del enemigo. Ya. O el que dirán que ese es el problema. Yo creo que el Partido Popular constantemente se mira en el espejo y dice espejito, espejito, ¿qué pensará la izquierda de lo que voy a hacer? Y si la izquierda le dice que es un facha, pues ya no lo hace. Yo creo que el PP ahora mismo está más preocupado en qué grabaciones hay de la Kitchen que van a ser publicadas en los próximos meses porque en los próximos 12 meses van a ser casi un monotema sobre las barbaridades que se han hecho dentro del Partido Popular que están en sumario y que van a copar titulares y portadas durante eso, los últimos 12 meses. Ay, ay, ay. Sí, sí. Este hombre sabe más de lo que dice. Pobre Mariano. Pobre Mariano y pobres otros que tendrán que ser Nos vamos dentro de un instante a Palma de Mallorca. Javier Ortega Smith, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Estás en forma, ¿eh? Feliz día de la fiesta nacional. No olvid contigo nada. Gracias a Dios. No ha podido. Estás como Trump. Y a los rezos de muchas monjitas y a los médicos que les llevo la vida. Feliz día de la fiesta nacional, feliz día de la hispanidad, patrona de la Guardia Civil y feliz día de España para todos. Venga. Para ti. Don Alvisa Pérez, pero de lo mismo te digo, muchísimas gracias por estar aquí a descansar que llevas todo el día currando y hasta el fin. Muy temprano. Oye, perdona, tiene una edad para meter horas tú. Bueno, ahí sí. Pero viene mi gente alvisa. Viene más gente enseguida. Y mientras esta gente arregla sus cosas entre ellos que ya saben. Me quiero... Que esto es uno de fe. Muchas gracias. Esto es un contradíos que decía el policía aquel del... Bueno, Alvisa, gracias, un abrazo. Don Jorge Campos, ¿dónde estás? Míralo. Aquí estoy. Estaba llamando en este momento para hacerse el club de amigos. Está llamando en este momento para hacerse... Ya es el club de amigos. Vamos, de los primeros carnes. Cuéntanos esa nueva historia de Armengolás. Yo te voy a contar un secreto. Jorge Campos está continuamente mandándome al WhatsApp vídeos, intervenciones, cosas que pasan. En fin, lo tiene saturado. Y de repente pasa una cosa como esta que me dice efectivamente hay que llamarla Jorge Campos porque es completamente incomprensible. Primero que no es legal. Pero convocar ayudas para damnificados quiere decir que no es una cosa menor. Estamos hablando de gente que tiene un problema porque no puede comer. Y las convocas solo en catalán para que solo las entiendan los que saben catalán. Es de locura. Pues sí, es de locura pero es una locura más de lo que se está viviendo en Baleares y bueno, y yo creo que en todas las comunidades autónomas que tienen lengua cooficial, ¿no? que es la sin razón de discriminar a todo hispanohablante. Ya se ha hecho con la educación donde no se puede escolarizar a un niño en español en Baleares, se ha impuesto el catalán estándar por encima del mallorquín, menorquín y vicenco y en la administración pública todo es igual. Incluso llegan a este extremo. Las ayudas para fijos discontinuos para que puedan acceder a esas ayudas, otra cosa es que lleguen a esas ayudas pero eso es otro tema se hacen exclusivas, se anuncian exclusivamente en catalán sí, sí y esto por un decreto que se aprobó hace dos años pero es que anteriormente también todos los anuncios de la administración pública también eran exclusivamente en catalán. Jorge, vamos a ver una cosa quiero decir esto digamos que es un salto cualitativo pero digamos que hay cosas que forman parte de la propaganda política y entonces el gobierno Balear pues a lo que hemos hablado y tú has denunciado aquí tantas veces esto es un salto cualitativo en el sentido de que no estamos hablando de algo que sea propaganda política es que estamos hablando de problemas concretos de gente que no va a llegar a final de mes que necesita esa prestación en fin dentro de este gigantesco drama que estamos viviendo en la sociedad española por eso a mí me ha resultado tan hiriente ¿alguien más ha protestado? Desgraciadamente aquí o protestan solo asociaciones o entidades de la sociedad civil porque en cuanto a partidos políticos realmente Vox somos los únicos que estamos luchando contra esta discriminación lingüística ¿no? Dicías muy bien estos son anuncios para ayudas de gente que lo está pasando muy mal para gente que va a intentar llegar a final de mes con esas ayudas insisto otra cosa es que lleguen o no y son dirigidas a fijos discontinuos es decir en su mayoría son camareros cocineros personas del sector turístico trabajadores que estas políticas de la señora Armengol y del señor Sánchez han arruinado completamente y que ahora anuncian pues este tipo de medidas ¿no? pero ahora se hacen exclusivamente en catalán pero es que hay que recordar que los hijos de esos camareros cocineros personal de la restauración también les imponen totalmente y exclusivamente la educación en catalán quiero decir que aquí el catalanismo y la utilización de una lengua que además no es de Baleares para utilizada como arma política es lo que por una parte se riega con millones de euros públicos y por otra parte se utiliza para separarnos unos de otros esto es el desbarajuste de las taifas autonómicas Jorge Campos ¿cuándo te vemos por aquí en esta mesa? en presencial pues mañana estaré encantado de estar ahí si me dejan aterrizar y me dejan llegar hasta el estudio de televisión fantástico ¿es un servicio esencial? es un servicio esencial efectivamente Jorge Campos mil gracias un abrazo muy fuerte buenas noches salvos mañana muchísimas gracias y feliz día de la hispanidad a todos igualmente es muy importante este asunto ¿por qué? pues porque demuestra por qué es imprescindible comprometerse con algo para cambiar las cosas no sólo por lo que está pasando desde el punto de vista político es que es una cuestión de supervivencia para miles cientos de miles millones de españoles a los que las políticas que está llevando a cabo la gente que ahora manda que pasan de ellos vamos pero que pasan olímpicamente como imagínese usted todos los camareros fijos discontinuos en Baleares que no entienden el catalán y por tanto no han leído la orden de la prestación que se les permite es que es una cosa de locura por eso nosotros insistimos tanto en la cuestión del compromiso y por eso hemos hecho el club de amigos porque es la forma de comprometerse activamente en algo práctico material para poder hacer algo porque esto tiene arreglos se le puede dar la vuelta a las cosas pero si nos quedamos quietos es como jamás cambiarán el club de amigos es una forma es un banderín de enganche para eso 916162464 lléve usted cuando quiera si no viene de la oficina le devuelven la llamada y le explican cómo funciona o Instagram que está teniendo un éxito arrasador arroba el club de amigos torotv pues por ahí también hacer algo porque de aquí se puede salir pero hay que empujar ¿verdad? bueno ¿tienes tienda hoy además? no pero además como están empujando que yo creo que es un tema que no se les olvide a nuestros espectadores hoy hay la audiencia para nombrar a la juez Barrett en el Senado de los Estados Unidos y ese es un asunto importantísimo que lo sepan que nosotros lo vamos a seguir y que esta semana con muchísimas posibilidades la juez Barrett pero cuando llamen que no voten para eso porque no les van a no pero no quería dejar porque se me estaba pasando que cuando llamen además tienen los libros en la Caterina de Meric que he leído una cosa de la fragmasonería que me ha hecho muy interesante y que algún día bueno pues lo encontrarán si reciben estos libros club de amigos ¿vale? bien gente nueva en la mesa doña Beatriz Fanjul que alegría verla usted por aquí buenas noches porque hace un montón de tiempo que tenía que haber venido y no quería sí, es pecado culpable no, no llegaré a tanto pero que mejor que hacerlo hoy ¿no? ciertamente ¿cómo has visto el día? maravilloso he estado en la calle todo el día lo que pasa es que yo creo que me ha dado una insolación porque me duele la cabeza bastante será por eso entonces pero esto es la Plaza Oriente y ha sido bastante emotivo beba usted agua en ello estoy si cree que tiene una insolación beba mucha agua es más le voy a regalar esta agua con mucho litio que va contra la depresión de magma se llama fantástica no es una broma es verdad que es agua es una bufesa se puede beber a prueba de rojos a prueba a prueba de rojos con chiqui viene guerrera viene muy guerrera y se incorpora también a la mesa el abogado de Robert De Niro en el Cabo del Miedo don Jesús Trillo Figueroa muy buenas noches muy buenas noches que viene encantado con lo de Pablo Iglesias y el mogollón porque hay que recordar que por encima y por debajo de todo el follón político aquí lo que tenemos es a una pieza fundamental del actual gobierno de España y de la mayoría parlamentaria que la sustenta íntegramente puesta en solfa por un juez bueno en realidad por varios pero sobre todo por uno que es el juez García Castellón con hechos que por más que ellos llenan todo lo que puede de medios de comunicación Twitter lo que haga falta de mensajes en contra les tiene muy 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 nerviosos porque las razones que tiene el juez contra Podemos son de muchísimo fundamento si le parece vamos a ver un brevísimo análisis muy claro por otra parte y pedagógico que ha preparado María Ariza sobre la cuestión y a la vuelta la opinión forense de don Jesús Trillo El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la audiencia nacional Manuel García Castellón solicitaba este miércoles al Tribunal Supremo la imputación del vicepresidente segundo del gobierno Pablo Iglesias por presuntos delitos de revelación de secretos con agravante de género daños informáticos denuncia falsa y simulación de delitos en el marco del caso Dina esta posible imputación enseguida llenó los titulares pero que expone realmente el escrito de 63 páginas de Manuel García Castellón en la exposición razonada remitida a la sala penal del Supremo el magistrado pedía la imputación no solo de Iglesias sino también de la diputada Gloria Elizo y los abogados de la formación morada Marta Flor y Raúl Carvalledo todos ellos salpicados por los mismos delitos denuncia falsa y simulación de delitos el magistrado solicita además la investigación de delitos de falso testimonio a la ex asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo Dina Busselham así como a su expareja y es que de todas las páginas del escrito se puede concluir lo que a finales de mayo se empezó a sospechar recuerdan cuando el juez retiraba a Iglesias la condición de perjudicado el fundamento era el mismo que el que ahora le lleva al Supremo y es que la tarjeta SD que presuntamente fue robada del móvil de Dina volvió sin embargo a manos de la misma gracias al vicepresidente segundo del gobierno pero deteriorada y quemada sin poder acceder por ello a los contenidos por su parte tal y como relata Libertad Digital Iglesias confirmó en 2016 a los altos cargos de su partido que la publicación de OK Diario procedía de una filtración del propio partido y entonces ¿por qué toda la trama judicial? se podría confirmar la hipótesis que impera desde hace meses Iglesias y los de su formación pudieron tratar de beneficiarse de esas cloacas del Estado que ahora les salpican y no solo beneficiarse sino también acabar por el camino con medios como OK Diario pero lo que en 2019 parecía una bonita estrategia política ahora se ha dado la vuelta y emerge un horizonte judicial muy peligroso para el partido Podemos porque mientras Iglesias espera impaciente a las puertas del Supremo continúan las investigaciones sobre la financiación ilegal de su partido ahora Podemos ha querido recurrir su imputación ante la audiencia provincial de Madrid acusando al titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid Juan José Escalonilla de abrir una causa general contra la formación morada que parece no tener límite ni horizonte desde luego que lo que sí tiene horizonte es Podemos un horizonte judicial Enseguida le vamos a preguntar a Jesús Trillo su opinión como jurista pero antes yo querría preguntarle a Beatriz Fanjul que a pesar de su insoportable juventud lleva mucho tiempo en política cómo le huele esto políticamente porque son muchas teclas encima es un gota a gota malayo lo que le está cayendo a Podemos con todo este asunto de neurona de dina de la gaita Sí, pero parece que no les pasa factura y es lo que me preocupa que es que la izquierda se puede permitir hacerle todo tipo de barbaridades pero nos quedamos siempre en los errores que ha podido cometer la derecha y yo creo que necesitamos despertar tenemos un vicepresidente del gobierno que presuntamente está acusado de cosas muy graves y la sensación que es que parece que es inmune Y dentro también es decir en el grupo de Podemos en el Congreso por ejemplo si se les veo nerviosos hasta yo que estoy fuera Son sus compañeros al amado líder y además si no lo defiendes ya sabes que te corta la cabeza Como la no, ese es más Pedro Sánchez La reina de la edición Hay una competición El señor Iglesias también Sí, también de los que le corta la cabeza Te corta la cabeza Si no ¿Tú te acuerdas de la edición de Pedro Sánchez Sí Que le corta la cabeza Pedro Sánchez es igual Él no corta muchas cabezas pero Pablo Iglesias más y sobre todo de mujeres el que es tan feminista porque todas las que han sido sus exparejas Jesús Trillo Dice el juez Hay razones Hace saber Podemos vía el país por ejemplo No, en realidad aquí esto y tal es flojo y no sé cuántos ¿Tú cómo lo ves? No, yo no lo veo flojo No leas la sentencia por favor No, no La instrucción La instrucción La instrucción Es un informe razonado La sentencia Es un informe razonado que el juez que el juez remite al Tribunal Supremo lo cual es una práctica que la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido determinando y que ha ido animando en los jueces de instrucción cuando se produce el aforamiento de una persona en ese caso pues quien debe terminar la instrucción y quien debe terminar posterior a la apertura de juicio o no después de un suplicatorio puesto que está aforado sería el Tribunal Supremo Pero bien ya que no quieres una versión muy jurídica del tema sí te diré que el juez de García Castellón por lo que parece aquí y en otras cosas que yo he visto de él es un hombre muy meticuloso es decir que es un hombre que termina las cosas bien que trata de probar todo lo que dice y que no se monta desde luego en ninguna historia y por otro lado que es un hombre bastante muy objetivo porque hace cinco días establecía una auto con respecto al caso Kichen al Partido Popular luego no es sospechoso aquí de ser sectario en relación con el tema de Podemos pero voy a dividirte el tema si te parece en tres apartados que la gente pueda entender bien en primer lugar vemos ahora a Pablo Iglesias un caballero que entra ahí con un moño en la cabeza ya sabéis que es muy aficionado al fútbol digo perdón al cine al fútbol no al fútbol también juega al fútbol tiene una camiseta sobre todo él sabe de cine y ha escrito dos libros sobre cine y además le gusta mucho el último Samurai ese moño que lleva es como termina la coleta el Samurai cuando entra yo pensaba que era por falete pensabas que era yo pensaba que era porque no se había lavado el pelo pues también es un recurso muy habitual el Samurai tiene dos símbolos fundamentales la katana la espada y el pelo que no se lo lava se lo lleva en coleta y finalmente en la batalla se lo recoge en esa forma de moño que en la moda que ahora hay del estilo de Samurai se llama boom o bollo en algunos otros sitios pero en fin en definitiva claro de un señor como un Samurai que se acoge a un código de honor particularmente en su relación con las mujeres al código del busido como tú bien conoces etcétera pueda decirse que este señor es algo parecido no tiene nada que ver que se sepa que se sepa que lo primero de lo que se le acusa es de la revelación de intimidad en relación con una persona muy cercana a él esa intimidad no llegamos a saber del todo en qué consiste pero parece que son desde fotos íntimas de ella no sabemos también de él parece ser que también de él en alguna relación con ella no hay por qué hacer una suposición de que tuviera una relación expresa con ella pero en fin parece que la cosa va por ahí y no parece que él sea precisamente un caballero español ni un samurái sino más bien parece que sigue la senda de Luis Miguel Dominguín cuando salía del palace y en este caso además publicándolo en una tarjeta que estaba oculta por tanto el primer delito es un delito de revelación de intimidad de revelación de secretos te prometo que es que no sé dónde queréis ir a parar con todo lo del moño ahora ya veo claro que la cosa era revelación de secretos que sí que precisamente no es el último samurái sino todo lo contrario lo que en España vamos a hablar claro se le llama un chulo pero en fin dejemos la cuestión de eso este delito por cierto dependerá cuando lo reciba el tribunal supremo de su continuidad de que ella reafirme o no reafirme la acusación porque ella es la ofendida de la revelación de sus secretos y de su intimidad es un delito perseguible a instancia de parte el segundo delito sí que no es a instancia de parte cuando es doloso es decir el delito de destrucción de tarjeta de destrucción de elementos informáticos lo mismo que Kitschen lo que pasa que en este caso no es que encargue la destrucción sino que él mismo la destruye aparentemente no estamos hablando de una hipótesis está muy razonado en todas las cosas él permanece con la tarjeta en su poder durante un año y medio él nunca le reveló a ella que tenía la tarjeta hasta que se ve obligado a entregarla porque la estaba protegiendo perdona porque la estaba protegiendo exactamente y en definitiva porque la estaba protegiendo como bien dice Bea con su actitud femenina que tiene toda la razón en una cierta actitud machista por eso dice eso es lo que él razona entonces él razona que al protegerla la destruye de alguna manera aunque no dice que él la destruye está dándolo a entender por lo tanto todos los hechos que va el juez ir banando aquí no estamos hablando de una locuración en absoluto está perfectamente determinado y el tercer lugar el montaje antidemocrático 100% que es el montaje de un juicio hipotético de una impostura judicial denuncia falsa por suposición de juicio falso e incluso de fraude procesal que es evidente desde el 15 del año 2015 en el que se denuncia la pérdida del teléfono de ella no del novio el señor Rosa Ferreira que es cuya chaqueta se extraen ambos teléfonos en donde se denuncia a un juzgado de instrucción de Alcorcón que esa pérdida ha sido específicamente ese robo ha sido hecho para perjudicar a Podemos te refieres a la trama para por así decir falsificar una instrucción judicial y sacar el reto político como dice García Castellín pero esto solo es evidente a partir de que lo dice Calvente y perdón por el pareado que no ha salido procurado ¿no? solo a partir de Calvente es bastante evidente es evidente desde el primer momento en principio ellos tratan de unir el robo el robo de la tarjeta acusando a Ok Diario cuando Ok Diario lo publica después cuando ven que esta tarjeta se encuentra esto es importante se encuentra entre los archivos que tenía el señor Villarejo trata ya de unirlo a las clovacas del estado y a un montaje que en connivencia con el gobierno del partido popular las clovacas del estado etcétera etcétera se hace contra Podemos lo cual es evidente que no es así porque lo que saca Ok Diario que es lo que se publica lo que da lugar a toda la movida del montaje judicial de la denuncia y luego la personación en el juzgado en el propio juzgado de García Castellón en la pieza número 10 es de lo que en la tarjeta figura como sent es decir como enviado son pantallazos que ella reconoce que envió antes de que fuera robado y que envió a terceros y ellos eran conscientes de ese envío de esos pantallazos que es lo que publica Ok Diario eran conscientes siempre desde el primer momento de que lo que se está publicando por Ok Diario no forma parte de la digamos lo más jugoso de la tarjeta que efectivamente se le habían entregado por parte del señor Asensio a Iglesias y también por parte del director y su director de interview a Villarejo porque vamos que es una trama de tramposos totalmente o como diría el ínclito Felipe González con esa precisión terminológica son dos cosas bastante idénticas pero te dice una cosa Julio y ha dicho bien José Javier ha señalado el tema de Calvente porque al hilo de la declaración de Calvente el fiscal jefe anticorrupción considera exactamente igual que aquí hay un fraude procesal que es Luzón que es Luzón que es Luzón que no es Estampa que es esto Alejandro Luzón que siempre ha sido un fiscal muy serio y ahora como está el asunto ahora resulta que el Tribunal Supremo tiene que decidir si investiga o no a Pablo Iglesias y quien es el presidente del Tribunal Supremo Lesbés ese señor que van a ver ustedes ahí hablando hoy animadamente durante tres minutos tres con Pablo Iglesias distingue usted ahí al señor Iglesias le distingue sin duda por su despejada frente y el que está a su derecha es decir a su izquierda en las pantallas es el señor Lesmers presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo y vamos a ver Trillo yo estoy convencido de que desde el punto de vista de la vida política institucional y estas cosas es lógico que un vicepresidente hable con un presidente del CGPJ pero desde el punto de vista del ciudadano común simplemente ver una conversación tan larga entre un señor acusado de corrupciones varias y el juez que tiene que decidir si se le investiga o no a mí se me caen las canillas no es exactamente el juez que tiene que decidirlo quien decide no será exactamente todo lo que tú quieras pero lo que ha visto ese señor que está allí en aquella esquina que se llama Mariano y que no es Rajoy cualquier espectador es exactamente lo mismo que yo he visto es decir fíjate Esparta que Lesmes ni le mira es que lleva además Lesmes aguantando dos semanas que Pablo Iglesias lo quiere matar no lo ha podido matar y ahora ha ido hoy en modo con la repugnante mascarilla que se ha puesto reivindicativa cuando es gobierno allí a portarse bien y se ha puesto esta chaqueta no se ha puesto smoking de camarero como cuando va al fin y Lesmes allí se ha quedado y Lesmes allí se ha quedado porque no le queda más remedio no puede hacer otra cosa no puede hacer otra cosa fíjate que alrededor ¿dónde se va Lesmes? pero no no es la cuestión ¿dónde se va Lesmes? pues yo no sé dónde se va Lesmes seguramente no se pudiera en ningún otro sitio porque la etiqueta se lo pide pero si tú vamos a ver si te llega si te llega ¿qué le va a hacer? dale un guantazo tirarle el moño te vas te vas vamos a decir lo que pasa porque yo supongo que la etiqueta de Lesmes debe medirla puesto que es un cargo público muy importante y bien pagado no para con Pablo Iglesias sino para con cualquiera de los millones de ciudadanos que le estaban pagando un sueldo ese señor está representando ahí una función puramente representativa me refiero a Lesmes y quien tiene que juzgar esto es la sala segunda presidida por el señor Marchena estoy completamente convencido de que tiene razón lo cual no quita la cosa la etiqueta corporal fijaros en esas imágenes no sabe a dónde irse yo sé que vosotros vais a salvar a Lesmes no, no, no a Lesmes como que hay yo lo que digo es lo que veo y lo que veo es que Lesmes ni le mira que además se protege sí, sí con las manos con las manos delante y Pablo Iglesias tiene a dos personas a su izquierda y él está hacia la derecha todo el tiempo mira el detalle de Lesmes mirando en el horizonte a ver dónde me puedo escapar y Pablo Iglesias ha ido a seducir a Lesmes porque él piensa que seduce en el trato corto porque es muy educado muy simpático y no le duele la cara de ser tan guapo como al presidente pero con la mascarilla es más llevadero él ha ido a seducir si da igual si el problema no ha sido eso si es que en la instrucción de ese documento el problema ha sido la actitud de la fiscalía que cada vez que el juez daba pasos para adelante la fiscalía daba pasos para atrás no, no, no perdón la fiscalía en esta historia por ahora en cuanto al fiscal anticorrupción se ha portado francamente bien pero todos los que tenían lo menos una cosa Dolores Delgado odia a Pablo Iglesias si, si, ya fue reprobada por la gente de Podemos tampoco tampoco actuemos por odios o dejarlos no, no, no lo digo hombre si me dices que nosotros no actuemos te lo compro pero que Dolores Delgado no actúe por odios lo veo más difícil pero Julio la veo más incontrolable pero Pidámosle al fiscal que defienda la legalidad y que sea el fiscal como debe ser yo creo que todo esto que aquí se está planteando que este señor metido en la casta porque esa reunión es la reunión de la casta la reunión que él ahora él es casta alta ahora no es clase alta Pablo Iglesias es casta alta va a tener que bajar a la no casta y a verse y a ver cómo cómo salvan este tema porque cada vez que vaya pasando un poquito el tiempo es difícil todos estos hechos que yo están aquí en 60 folios no son fáciles de verlo con claridad pero sería poco a poco desmeguijando y la gente irá viendo que esto oye que esto por lo menos tiene que investigarse que es lo que el juez está diciendo el juez no está condenando está diciendo por lo menos que se investigue bueno para eso necesitamos los medios de comunicación que hagan eco de esas noticias porque lo que lo que hace Podemos es cada vez que tiene un marrón no tiene un problema pone el foco en otra historia y los ataques al rey para tapar toda su corrupción en los ataques ahora al Partido Popular por la quiche es decir que tienen una una doble de vara de medir bastante bastante curiosa y yo creo que nosotros tenemos que estar todos ojo a vizor evidentemente todos estos casos es que no hace gracia pero es que la concepción que tiene Pablo Iglesias de las mujeres es la misma que tiene la SIM de usar y tirar y yo creo que desgraciadamente espero que bueno eso será porque las mujeres se dejan querida yo no entiendo como se puede fijar claro es que las mujeres se dejan usar y tirar en esto no lo criticaría Pablo Iglesias Pablo Iglesias hace lo que las mujeres le dejan hacer ahora el discurso que hace es absolutamente de lo contrario totalmente eso por supuesto es decir que las mujeres que ha tenido a su alrededor le dejan hacer y que todas piensan que van a ser singulares por lo menos a Irene Montero la que más está durando sin ir a galeras como les ha pasado a las demás de acuerdo pero que encima vayas de feminista de igualitarista y de ejemplo de cómo se debe tratar a una mujer sea Pablo Iglesias por favor bueno las ha colocado bien a todas eso es verdad con Franco les ponían un estanco o sea que caballeros es por el ministerio también es un caballero es un caballero yo quiero que me cuente Beatriz Fanjul interioridades del mogollón madrileño sobre todo después de que hayamos sabido que una vez más el gobierno mintió y falseó las cifras de contagios de Madrid cuando ahora falseó dio las de cuatro días antes para poder decidir el cierre de Madrid con el estado de alarma que todos hemos vivido esto es un escándalo y va a ser sin precedentes no porque los hay pero es lo peor que los hay no hay por donde cogerlo no hay por donde cogerlo vamos a hacer una pausa para publicidad mientras comienza Beatriz Fanjul de que nos cuente algún secretillo que ella conoce de por ahí y enseguida volvemos 10 horas 34 minutos una menos en Canarias estamos repasando toda la actualidad de ayer de hoy y de mañana en este especial gato de octubre iba a decir gato 12 de octubre y algo fundamental que hay que revisar es lo que conocimos el sábado y es que el gobierno había falseado deliberadamente las cifras de contagios de Madrid para poder decretar el estado de alarma es decir utilizó las cifras del día 4 donde todavía los contagios superaban la cifra de 500 por 100.000 habitantes otra cosa es la discusión sobre la idoneidad de la cifra pero bueno utilizó cifras desde el día 4 en lugar desde el día 8 que se van a tomar la decisión que habían bajado ya ostensiblemente bueno es una vergüenza es una vergüenza se coja por donde se coja porque venimos recordémoslo de una situación en la que el gobierno se inventa un comité de expertos que no existe para poder retrasar la fase de más apertura en Madrid en su momento ¿se acuerda usted? o sea es que de verdad no se puede tener más mala leche pues sí siempre se puede siempre se puede más hoy Pablo Casado en el acto este del Palacio de Oriente a la salida del Palacio Real vamos pedía que decía que mañana mismo pedirá el PP que se cierre que se decrete el final del estado de alarma en Madrid por este motivo lo vemos pensamos que el estado de alarma es injusto que ha habido una discriminación con Madrid ya que hay otras comunidades autónomas donde las cifras de contagio ya son mayores y lo que vamos a pedir es que a partir de mañana mismo se retire el estado de alarma incluso antes de tener que venir al Congreso a explicar por qué la apuesta marcha incluso antes de tener que ir al Congreso a explicar lo otro que le contaba de lo que enseguida hablaremos con más calma aquí hay dos cuestiones que os pongo encima de la mesa y son las siguientes uno fin del estado de alarma en Madrid sí o no una asociación además me parece que tenemos el titular una supuesta asociación en defensa de la sanidad pública creo la gente de Podemos y tal ha emitido un comunicado diciendo que sí que sí que estado de alarma estado de alarma tarde porque esto lo han sacado cuando ya se ha en fin sabido todo lo demás y dos esto que dice Pablo Casado acerca de que en otras comunidades donde se ha superado ya esa cifra se tome o no la medida del estado de alarma porque vamos a ver en principio por una cuestión de equidad lo lógico sería hacerlo sin embargo objetivamente tiene sentido la declaración del estado de alarma para frenar los contagios esta es la segunda cuestión que os pongo encima de la mesa si tú eres el gobierno la perspectiva que tienes es que estás tratando de ayudar a Madrid para que no le ocurran cosas malas la cosa mala que estás intentando evitar es que se disparen los contagios esa es la perspectiva del gobierno lo que está vendiendo a los ciudadanos cierto entonces tendrá que explicar el gobierno por qué maltrata a Navarra es a donde yo iba porque Navarra ya está por encima por qué maltrata al País Vasco por qué maltrata la Rioja por qué maltrata algunas localidades de Castilla-La Mancha o de Castilla y León porque esa es la perspectiva insisto esa es la perspectiva del que ha de que traer esta alarma la otra la perspectiva de los madrines y de oiga vamos a ver usted me impone a mí unas restricciones con un número de casos de infectados por cierto el dato de los infectados sigue siendo completamente irrelevante tiene usted datos de personas ingresadas de personas en la UCI de personas fallecidas y sobre esos datos hablamos y discutimos no sobre datos de infectados que depende exclusivamente de cuántas PCRs haga el gobierno si no haces PCRs no hay infectados no hay infectados desde ese punto de vista los madrileños este fin de semana han tenido que sufrir la toma de una medida además de forma inmediata que se ha hecho desde un punto de vista jurídico de forma muy discutible además su aplicación ha sido ilegal puesto que se ha comenzado a aplicar incluso antes de ser publicada en el propio Boletín Oficial del Estado y además ha dejado empantanados y sin recursos para salir de lo que decía antes por ejemplo José Javier Esparza muchas personas que se habían provisto que habían previsto provisiones para dar determinados servicios y que con esta situación no los han podido dar es verdad que esto ha permitido y no hay mal que por bien no venga celebrar una maravillosa fiesta de la hispanidad hacer que los madriñivos nos encontráramos llenando todos los restaurantes y los locales las tabernas de esta preciosa ciudad y bueno pues ha sido un día festivo como no podían ni prever bueno seguramente no quisieran ni celebrar el día de la hispanidad pero a todos los puntos que has dicho yo incluso añadiría otro ya que es que el gobierno ha tenido la buena voluntad de decir que que bueno que es mejor confinar a todo Madrid que en vez que haga Ayuso que confinaba por ideología según los barrios pobres entonces yo creo que ha sido un gesto generoso por parte del gobierno pues acabar con la ideología de Ayuso pero ahora en serio yo lo que hago es un análisis y es durante el confinamiento durante toda la crisis sanitaria que hemos sufrido y que seguimos sufriendo surgieron dos grandes líderes José Luis Martínez Almeida y Isabel Díaz Ayuso o sea no es casualidad que vayan a por Madrid yo vuelo todas las semanas vengo desde Bilbao y si tanto les hubiese importado la sanidad de los españoles de los madrileños o de todas las personas que viven en Madrid se hubiese establecido unos controles en el aeropuerto de Barajas que hasta donde yo creo pusieron más interés en ocultar las grabaciones del sillávalos que en hacer pruebas y establecer unos controles por lo menos de carácter preventivo entonces evidentemente la conclusión es que no les gusta como las encuestas no les gusta el liderazgo que marcan tanto José Luis Martínez Almeida como Isabel Díaz Ayuso y es la única manera que tienen de fastidiarlos y de dejar que Madrid siga creciendo oye en Bilbao que tal ya que sacas el tema lo último que supimos de Bilbao es que CELA se cogió un avión para marcharse para allá tenía médico tenía un cólico los más importantes especialistas en cólicos están en cruces yo también tengo negativo y no voy a Bilbao o sea que por eso no se da bueno en Bilbao fue casi parecido porque tuvimos las elecciones vascas entonces hubo una cortinilla de humo que todo barra libre se podía hacer absolutamente todo y después de celebrar las elecciones y una vez que Urcullo ya tenía garantizado su nombramiento pues ahí nos volvieron a poner restricciones con lo cual la última vez que estuviste aquí que fue antes de las elecciones hablamos del vertedero de Zaldívar sí nunca más se supo no, eso es algo que no interesa hablar ¿eso qué ha pasado ahí? han rescatado o han encontrado a uno de ellos todavía queda el otro qué barbaridad y va para largo y lo peor de todo que es que además el gobierno vasco está es un binobio entre el partido nacionalista y el partido socialista la cartera que dependía de la gestión de todos los vertedores era del PSOE era del partido socialista el propio consejero que yo digo bueno yo si cometo un error porque no he estado a la altura y además ha costado la vida de dos personas mi reacción a que evidentemente nadie quiere que fallezca nadie no vamos a ser tan malos pero sería coger y decir bueno dimito ¿qué es lo que ha hecho el PNV? cambiarle de cartera maravilloso ¿dónde lo han puesto? está creo que en igualdad cualquier intercambiable vivienda no dice que igualdad igualdad eso más iglesias efectivamente en fin bueno lo de ella no lo vamos a ver el señor te dio la palabra Román pero es que a mí lo del asunto de la falsificación a mí es que me subió eso es clave así de rotundo se lo dijo Salvador Illa el pasado jueves a la popular Ana Pastor sin embargo solo dos días después las cifras que no tienen ideología le desmienten Madrid ya tiene una incidencia acumulada de coronavirus inferior a 500 casos por cada 100.000 habitantes recordemos que ese es el baremo a partir del cual un municipio puede ser confinado entonces ¿por qué el gobierno declaró el viernes el estado de alarma y confinó a la capital? porque lo hizo basándose en los datos del domingo 4 de octubre cuando la incidencia era de 666 positivos pero ignorando la clara tendencia descendente que hizo que ya el miércoles 7 los casos fuesen inferiores a la frontera de 500 el ministerio de sanidad se escuda en una resolución del consejo interterritorial del sistema nacional de salud que permite tener en cuenta los datos de hasta 5 días antes a la fecha de valoración aún así ese acuerdo es ilegítimo ya que 5 comunidades autónomas entre ellas la de Madrid se negaron a suscribirlo la única razón sería entonces que Illa no se fiase de las cifras distribuidas por el gobierno de Ayuso pero el propio ministro afirmó la credibilidad total de los datos del gobierno de la puerta del sol no he puesto en duda jamás los datos de ninguna comunidad autónoma no es de extrañar por tanto que la consejería de sanidad madrileña vaya a exigir de inmediato la retirada del confinamiento sin embargo vistos los antecedentes el gobierno de la comunidad no alberga demasiadas esperanzas este es el informe de Juanma Pérez Noya el que por cierto felicitamos su cumpleaños cumpleaños Juanma Pérez Noya le felicitamos así que felicidades Juanma el tema de las cifras es muy serio porque además pone en evidencia que el gobierno que las creó a medida para poder confinar Madrid esperaba que en las demás comunidades autónomas se gestionara también que solo Madrid quedara en evidencia y levantó el diapasón porque Madrid está como otras comunidades autónomas incluso mucho mejor en muchas cifras a mí que el gobierno de Pedro Sánchez hable de cifras que todavía no ha dado la cifra real de muertos no ha dado la cifra real de enfermos no ha dado la cifra real de nada y que además todos sus argumentos se basaron en un comité científico y de sabios que no existía a partir de ahí no vale para nada sino sencillamente para hacer una guerra política utilizando el coronavirus que al gobierno de Pedro Sánchez le importa un carajo la enfermedad está demostrado por la actitud que está teniendo con un montón de ciudades territorios comunidades autónomas que tienen peores datos que Madrid la salud de esas personas no les preocupa y ya no está volcado en ellos el sacamocos de Simón tampoco porque esos datos no les interesa pero además ellos hablan de unas cifras que no tienen ninguna porque tiene que decir que creen las cifras de las comunidades autónomas porque el ministerio de sanidad ni siquiera se está preocupando porque no tiene capacidad aunque la ley general 33 barra 2011 de ley general de salud pública le obliga no está haciendo nada de lo que le tocaba porque como lo hicieron tan mal en la primera fase han dicho pues que sean las comunidades autónomas los que salgan en la segunda y nosotros venimos de salvadores Pedro Sánchez cuando fue donde Díaz Ayuso en modo jefe de estado porque no fue de presidente del gobierno con sus 27 banderas andando como un look y look y con toda la parafernalia de tiros de cámara que habían trabajado mucho más los tiros de cámara que el contenido de la reunión lo que estaba esperando es que le sedujera a Isabel y dijera yo ni ayudarte hazme caso cierra Madrid porque sabía que el que cerrara Madrid políticamente se llevaba un susto levantaron tanto el diapasón en 48 horas que al gobierno no le quedó más remedio que por rabieta cerrar Madrid y ojo que lo que los jueces tiran para atrás ellos hagan un consejo de ministros extraordinario para ponerlo por testiculina pone en evidencia que la separación de poderes y el estado derecho de España con estos señores el gobierno está en una fragilidad por decirlo con una palabra que considera que todavía separación de poderes terrible porque no puede ser si ustedes hacen las cosas mal y los jueces dicen que no tienen la potestad suficiente para hacer lo que han hecho pues hagan las reformas legales que nos dijeron que iban a hacer en mayo y no han hecho ni una sino sencillamente una guerra política entre el Iván Redondo y el Pedro Sánchez para ver cómo asaltan Madrid de cualquiera de las mareas posibles hoy con los números el beneficiario ha sido que los madrileños nos hemos tenido que quedar en Madrid bueno los madrileños que recibimos en Madrid y nos sentimos muy orgullosos de ello pero es que además el tema y hemos hecho que la hostelería y la economía de Madrid funcione y hemos fastidiado al resto de España donde iba a ir todo el mundo de puente a gastarse en comidas y cenas un saludo otra vez al restaurante Olmo del Olmo en Segovia entre Sepulvia y Durator que fueron los que hubieron contado su problema con este asunto un matiz sobre el tema de la cifra vamos a ver si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no hubiera adoptado la medida cautelar que no dicta sentencia sino que adopta un auto de medida cautelar en la que dice que por infracción de la libertad del artículo 19 de la Constitución es decir la libre capacidad de movimiento y usted no puede hacer eso porque no tiene rango legal suficiente pero es que si hubiera dictado sentencia tenía que haber examinado exactamente cuál es el presupuesto de hecho determinante de la aplicación de aquella norma esto que parece complicado y decir quiere decir que si la cifra no fuera la que le permite adoptar la norma aquella norma era ilegal y aquella cifra se la inventaron y fíjate lo que hubiera pasado es decir el tribunal hubiera puesto manifiesto que la cifra era falsa por eso entre otras razones aparte del paripé y del decir aquí mando yo y el decir ahora voy a salvar yo adoptan el estado de alarma y eso no se puede denunciar te digo es que ahora ya a todo pasado con el estado de alarma puesto encima de la mesa ¿de qué te sirve? ¿y quién se lo va a ratificar en el congreso esta vez? bueno claro claro porque las últimas veces ya le abandonaron sus socios de gobierno el partido popular por responsabilidad hasta que le aguantó el partido popular llegó y a partir de ahí porque él ya quiso con la intervención de la portavoz del PSOE en aquel día inolvidable de insultos y agresiones a Pablo Casado que iba a apoyar el estado de alarma intentando que no que no lo apoyara porque querían que ya la culpa toda fuera de la derecha que estaba más preocupada de la banca y los empresarios que de los enfermos pero es que en este momento ¿quién les va a apoyar? pero yo me permite que te haga una pregunta Beatriz lo primero que hizo el presidente del gobierno con el estado de alarma fue meter a Pablo Iglesias en el CNI y meter los indultos si volvemos atrás fue los objetivos prioritarios del presidente del gobierno yo digo una cosa Beatriz te puedo hacer una pregunta habiendo cosas tan claras como es el comportamiento sobre el tema más importante que tiene España entre manos porque afecta la salud de la gente que es el COVID la cuestión de Pablo Iglesias que es el vicepresidente del gobierno ¿por qué no os ponéis de acuerdo el partido popular y vos? ¿por qué no es posible ponerse de acuerdo en hacer una oposición conjunta clara y rotunda pero de la misma mano en vez de dedicaros a luchar uno con otro? Yo estoy totalmente de acuerdo de hecho creo que estamos perdiendo mucho el tiempo enredándonos unos y otros ¿por qué no lo has hecho tú? ¿por qué lo has hecho tú? y al final lo que estamos viendo es que se nos están escapando todas las barbaridades que está haciendo la izquierda porque es una tras otra y evidentemente no creo que haya mucha diferencia entre el votante del partido popular el votante de Vox el votante no sé del centro derecha que al final básicamente tenemos yo te diría me atrevería a decir que básicamente principios valores similares y que lo único que nos importa pues es que España salga adelante y nos estamos quedando con los pequeños detalles de quién va primero por qué no has hecho esto y al te ocuparnos en vez de sacar adelante lo que yo creo que es que urge que urge para todos los españoles y es echar a este gobierno y a mí me gustaría que tanto los dirigentes del partido popular como los dirigentes de Vox entiendan que no somos enemigos que podemos ser adversarios pero es que tenemos un enemigo mayor efectivamente seguramente eso será mejor desde Bilbo que desde cualquier otro punto de España eso significa que Beatriz Fanjul va a sufrir el día en el que presente Vox esa moción de censura que es una moción de reprobación y luego la constructiva Beatriz Fanjul ¿cómo se va a sentir cuando vea a su partido abstenerse cuando Ignacio Garriga plante todas las variedades que ha cometido este gobierno en el tema sanitario y en el tema económico? ¿cuántos diputados del partido popular van a sentir cómo se mueven sus en fin cómo se remueven por dentro cuando no puedan expresar con rotundidad como hoy explica el país en su portada que dice la ultraderecha se va a quedar sola porque la derecha no no va a reprobar a Sánchez bueno me lo estás llevando a tu terreno con lo cual has manipulado de manera indirecta vamos a ver la moción de censura se debería se debería plantear de otra manera te leo el país no da tiempo en el país antes de la publicidad el que ha manipulado la realidad es el país el que ha manipulado la realidad es el país Beatriz de verdad lo que creo que se hará con la moción de censura lo que veo en la calle la gente no entiende lo de los números la gente no entiende no es que la suma es un acto simbólico y yo entiendo lo que quiere decir la gente muchas veces los políticos nos quedamos en el lenguaje puramente y estrictamente político y yo creo que lo que tenemos que hacer es una reflexión evidentemente también ha derrapado bastante algunos dirigentes de Vox diciendo que también es que sois la derecha cobarde bla 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 y buscando ese enfrentamiento que es que a mí no me gusta y además me siento particularmente incómoda y más en la tierra en la que yo hago política no sé cómo me voy a sentir aquel día yo me siento cada vez mal cada vez que tengo que ir al Congreso de los Diputados y tener a un presidente como es Pedro Sánchez tener a un vicepresidente que le gustan más las mujeres que un tonto lápiz y que además va dando clases de feminismo tengo que enfrentarme a una ministra de igualdad que es una sectaria que es una cínica y que además trata de criminalizar a los hombres por encima de las mujeres o sea tengo que enfrentarme a cuestiones cada día que ya roza cualquier manipulación incluso ataque a cualquier moral de condición humana entonces estas cosas me hacen perder el tiempo y tener una preocupación que creo que no deberíamos de tener y que debemos estar todos dando una batalla cultural todos desenmascarando lo que es este gobierno y sumando fuerzas y atendiendo a lo que necesitan los españoles Bea Fanjul muchísimas gracias he culebrao bien has culebrao muy bien y te ha salvado la campana de la publicidad hay que irse imperativamente y tú también si no me equivoco porque tenías el horario tasado hoy así que muchísimas gracias por estar aquí esta noche ya sabes que puedes volver cuando quieras lo tienes que avisar ah no en mitad estás permanente cuando queráis pues nada de lunes a jueves y si estiremos más Beatriz Fanjul muchísimas gracias mínima pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a ver qué es eso que dice ahora la OMS de que el confinamiento es malo que nos están volviendo locos aquí los unos por los otros hasta ahora mismo 22 horas 57 minutos una hora menos en Canarias les recuerdo que estamos en el gato al agua especial de hoy lunes 12 de octubre día de la hispanidad día de la fiesta nacional día de la virgen del pilar el 12 o de toda la vida día fundamental y hemos hablado de todo de lo que ha pasado en el palacio de oriente de lo que estaba pasando fuera con la gente protestando de la movilización de Vox de todo eso vamos a seguir hablando porque son los temas del día inevitablemente surgirán una y otra vez en la conversación y también le tengo que decir que si esta mañana Cristina Ramos ha podido coger el micrófono y la cámara y marcharse a la manifestación monstruo que había en Madrid la convocada por Vox es gracias a usted a que usted nos está ayudando y si hubiera más gente que nos ayudara pues habría podido llevar no solo a Cristina Ramos sino también a dos o tres más para eso hemos hecho el club de amigos para que alguien pueda contar estas cosas y contarlas de tal forma que se oigan cada vez más y las oiga cada vez más gente 916162464 en el momento en el que estamos viviendo pero tiene usted el ministro de sanidad utilizando cifras que no son para que tenga un estado de alarma hombre hay que moverse hay que actuar ya porque nos comen por los pies y se puede salir de aquí pero para salir de aquí hay que moverse si no es cuando no saldremos jamás y nos tendrán ellos enjaulados como pretenden 91616162464 y además Esparta esta es la única televisión que van a sostener voluntariamente porque todas las demás las están sosteniendo ustedes involuntariamente eso ciertamente también es verdad ahí estamos con el presupuesto del estado efectivamente con estos impuestos esto hay que decirlo que la mayor parte de la gente no lo sabe como es que las televisiones no cuentan tal primero unas porque son las paga ustedes son públicas es decir están al servicio del gobierno usted las paga para que ellos obedezcan al gobierno vale y otras porque les han untado a base de bien desde que empezó el estado de alarma que aquí lo contamos y en ello y en ello siguen bueno para eso hemos hecho el club de amigos ahora mismo al final hay dos clases de españoles bueno hay muchas más pero una son los que piensan que hay que hacer algo y lo hacen y los que piensan que hay que hacer algo y no lo hacen porque todo el mundo piensa que hay que hacer algo estado como este el asunto y muchos dicen hazlo tú exactamente hazlo tú hazlo tú que tiene más gracia bueno vamos a ver lo de los confinamientos esto es muy importante muchísimo no solo porque nuestras vidas cotidianas al final están determinadas por esto es que desde el principio de la pandemia y aún antes desde que apareció el llamado virus de Wuhan la Organización Mundial de la Salud viene haciendo algo que sería para cerrarla todos los días que es no dar pie con bola y les hemos pillado ya en el vamos en el renuncio mil veces moviéndose por intereses sencillamente me imagino que inconfesables porque son incomprensibles y lo que ha pasado hoy con los confinamientos es exactamente igual esta mañana vemos la imagen el señor Navarro o sea Navarro con B que es el responsable de la pandemia para Europa sostiene que tienen que dejar de utilizar el confinamiento como principal método de control atención al asunto porque llevamos con confinamientos desde el principio desde lo de Italia ahora esto no es en marzo ahora octubre la OMS dice que dejen de usar el confinamiento como principal método de control como la OMS funciona como funciona rápidamente me lo contaba Román Zendoya aparece el el señor el tío el biólogo el biólogo con V para decir no, no, no no en todos los casos solo en algunos casos no vaya a ser que ahora o sea de verdad de verdad ¿sabe usted por qué ha salido la OMS con esto? por algo que le hemos contado aquí y que le vamos a volver a contar sin duda porque a unos científicos médicos virólogos y a otra mucha gente que no es de ese ramo pero que también sencillamente se le puso la oportunidad que en España jamás le habría puesto nadie de decir lo que pensaban y lo que pensaban es el remedio está siendo peor que la enfermedad llevamos tanto tiempo de pandemia conocemos los casos los contagios las víctimas mortales que efectivamente que sí que las hay y tenemos al mismo tiempo todo lo que eso ha producido en colapso de la economía mundial pobreza sobrevenida claro y enfermedades y enfermedades que no han podido ser atendidas vale la pena José Javier que la gente la conozca y la lea vamos a conocer la declaración de Barrington nosotros le hago una advertencia esto es una declaración que se subió a internet y entonces las cifras de adhesiones van multiplicándose las que ustedes van a ver aquí son cifras antiguas como la arbeilla multiplique usted ahora por tres las adhesiones que van a ver ahí pero es que es puro sentido común usted ya sabe que aquí estamos desde el principio con la cosa de que cero pánico y vamos a aprender a gobernar esto bueno pues es exactamente lo que nos dicen estos caballeros lo vemos días 1 al 4 de octubre el instituto estadounidense de investigación económica organizaba una reunión notable de los principales epidemiólogos economistas y periodistas para discutir la emergencia global creada por el uso sin precedentes de la coacción estatal en el manejo de la pandemia COVID-19 el resultado de dicho encuentro es la declaración de Great Barrington firmada el mismo 4 de octubre ¿ha oído usted hablar de la declaración de Barrington? probablemente no es más seguramente no encuentre ninguna noticia si lo busca en internet porque cuanto más se silencia la disidencia de la pandemia y el globalismo más fácil es implantar este segundo punto aprovechando la primera pero la censura mediática impuesta por gobiernos y organizaciones supranacionales como la Organización Mundial de la Salud directora de la Orquesta de Toda la Confusión no impide que nosotros se lo contemos la declaración de Barrington tiene su propio portal web en él se presenta un texto firmado ya por 1.968 médicos y científicos de la salud 2.216 sanitarios y 34.174 personas alrededor del mundo que coinciden en una misma opinión que se expresa literalmente así en la propia declaración como epidemiólogos de enfermedades infecciosas y científicos de salud pública tenemos serias preocupaciones sobre los impactos dañinos en la salud física y mental de las políticas vigentes de COVID-19 y recomendamos un enfoque que llamamos protección enfocada la declaración denuncia que las políticas de bloqueo que ahora parecen tan necesarias traerán efectos más devastadores que la propia pandemia tasas más bajas de vacunación infantil empeoramiento de las enfermedades cardiovasculares menos exámenes para detección de cáncer deterioro de la salud mental todo ello apunta como es obvio a un mayor exceso de mortalidad en los próximos años con la clase trabajadora a la que se dice proteger y los miembros más jóvenes de la sociedad con la mayor carga de riesgo resumiendo un sinfín de políticas con sus consecuentes daños irreparables la declaración concluye que sí existe un daño desproporcionado de la gestión de la pandemia en nuestras sociedades daño que irá increciendo a medida que las expectativas de acabar con el problema se sigan proyectando sobre una posible vacuna la realidad la mejor vacuna para cualquier virus es la inmunidad natural una inmunidad que se generalizará y convertirá en colectiva a medida que la población se mantenga expuesta al virus depender de una vacuna es un sinsentido de allí el término de protección enfocada que pide la declaración el enfoque más compasivo que equilibra los riesgos y los beneficios de alcanzar la inmunidad colectiva es permitir que aquellos que tienen un riesgo mínimo de muerte vivan sus vidas normalmente para desarrollar inmunidad al virus a través de una infección natural mientras se protege mejor a los que están en mayor grado de riesgo a esto lo llamamos protección enfocada y en qué se concreta esta protección enfocada pues en medidas como las siguientes que la misma carta pone de ejemplo para los más vulnerables se proponen medidas como utilizar personal con inmunidad adquirida en los hogares de ancianos realizar pruebas de PCR frecuentes a los visitantes y miembros del personal minimizar la rotación del personal las personas jubiladas que viven en casa deben reunirse en exteriores y recibir alimentos y artículos esenciales en su propio hogar para el resto de la población se propone en resumen reanudar la vida con normalidad las medidas sencillas de higiene como lavarse las manos o quedarse en casa cuando se enferma serían las máximas a adoptar dentro de esa normalidad y por lo demás las escuelas y universidades deberían estar abiertas a la enseñanza y los restaurantes y otros negocios también abiertos los firmantes de barrington también invitan a replantearse el teletrabajo entre la población joven los adultos jóvenes de bajo riesgo deberían trabajar normalmente en lugar de hacerlo desde casa y deben reanudarse las artes la música el deporte y otras actividades culturales en definitiva nada de lo que recomienda la organización mundial de la salud y nada de lo que está llevando a cabo nuestro país quizás a la presidenta de la comunidad de Madrid esta declaración le valdría como base científica para una exposición de motivos contra el ministerio de sanidad en este momento han firmado esa declaración en este preciso momento 22.454 médicos 8.836 científicos de la salud y 392.189 ciudadanos y el doctor burgueño que fue el primero que estuvo aquí planteando desde el principio que lo lógico sería hacer esto no lo que se ha hecho que es meternos a todos en un follón del que nadie sabe cómo vamos a salir pero es que además aquí en España se ha ido a la contra incluso de la organización mundial de la salud pensar que las primeras medidas que se adoptan con inteligencia en el mundo fueron en Tailandia y en el Corea del Norte en materia de aeropuertos en el Corea del Sur no, no en Tailandia en Tailandia en Corea del Sur en aeropuertos dices perdón en Corea del Sur en aeropuertos en el control de aeropuertos que en España no se hace hasta junio después del confinamiento porque el 28 de enero se le hace a la policía que dice que hay que hacerlo en los aeropuertos el 24 de enero que es exactamente a José Antonio Nieto jefe del servicio de protección y seguridad de la policía es decir que aquí se ha ido haciendo además todo lo contrario de la OMS la OMS tampoco recomendó nunca el confinamiento desde el primer momento y el informe más importante de la OMS es del 10 de febrero en donde no se menciona el confinamiento se dice guardar las distancias se dice tomar medidas de precaución sobre todo en aeropuertos se dice tomar medidas de precaución en las personas que estén en contacto con enfermos etcétera y identificar quienes están enfermos es decir los EPIs y todo eso aquí no se hizo nada de todo eso en más se compraron equipos de manera como sabéis fraudulenta se compraron un tarde no se hizo caso se dijo poco después de aquella declaración de la OMS por el señor Simón que España no iba a tener ningún caso es decir que sepa todo el mundo que en España se ha hecho mal además de que ahora nos dicen que esto lógicamente lleva a una serie de daños colaterales que son mucho más graves que los daños directos que puede producir el confinamiento en general es que además España ha hecho todo lo contrario desde el primer momento ¿qué puedo decir? pues yo no sé si se lo van a ahora se ha tratado de que el gobierno lo entienda pero algo que es evidente si no lo han entendido supongo que es porque les anima a otras intenciones vamos a una cosa si queréis anecdótica pero yo creo que esa declaración tiene tanto sentido común tanta racionalidad es difícilmente discutible pero si vais a una anécdota comprobaréis que desde hace seis meses los chicos los adolescentes los jóvenes de este país no pueden jugar un partido de balonmano ni de baloncesto ni de fútbol sala ni de fútbol mientras van viendo cómo se han puesto de acuerdo rápidamente para que los equipos de fútbol profesionales los que ganan dinero con eso puedan jugar al fútbol puedan celebrarse todo tipo de partidos ¿tú crees que es normal tener a una población que tiene mil veces menos riesgo que las personas mayores de contraer la enfermedad o de tener algún problema grave con este virus que no puedan hacer ejercicio físico desde hace seis meses ¿os parece medio normal? es una cosa la gente no lo piensa pero no sé cuántos millones de españoles tienen fichas licencias de fútbol de balonmano de baloncesto y no han podido jugar un partido hacer un entrenamiento desde hace seis meses es una cosa completamente absurda y ridícula que además complica la vida personal mental física el fútbol no tiene nada que ver el fútbol que ahora se ve por televisión entre dos equipos con un tallo vacío y tal igual al fútbol de verdad que es al fútbol con la gente en el campo por ejemplo el último partido perdona el último partido de fútbol yo soy muy aficionado al fútbol que ha merecido la pena ver fue la final de la Supercopa entre el Sevilla y el Bayern de Múnich que fue un gran partido que además duró una prórroga inclusive donde había gente menos gente con distancia etcétera pero había gente que no existe ese fútbol me importa mucho menos que los jóvenes no puedan practicar un deporte hay puesto un estilo de vida insalubre que eso tiene que ver con lo que contaba Roman antes de las enfermedades producidas no víricas por la situación del coronavirus hay enfermedades por el coronavirus que no son del coronavirus es decir que son daños colaterales claro las depresiones se han multiplicado por infinito infartos úlceras de estómago problemas hormonales las depresiones claro entonces ¿por qué? porque la gente aunque no tiene coronavirus por culpa del coronavirus está teniendo unas enfermedades disparadas mayores en su afectación que las que está generando el coronavirus pero ya vamos a ver el fútbol ya es que en España y gente que tiene sobre todo Roman que tienen algún síntoma de algo y que antes acudían al médico y que le podían detectar precozmente un tumor un cáncer un ictus un infarto pero Julio el miedo sanitario sobre todo de personas mayores que no van a un hospital porque le da horror a ver si el ministerio de sanidad el ministerio de sanidad no le ha interesado nada desde el minuto uno y es fuerte tenerlo que decir así pero ya es que han pasado seis meses el coronavirus aquí se los ha hecho política se cerró el congreso se han tomado todas las medidas arbitrarias aprovechando el estado de alarma se ha hecho política pero política gorda de destrucción del estado mañana juega la selección española van a jugar con 30.000 espectadores se celebró el otro día el gran premio de Eiffel de Fórmula 1 con 25.000 espectadores bueno van a jugar porque juegan en Ucrania juegan en Ucrania con espectadores pero es que ya el fútbol las competiciones deportivas empiezan a tener público con distancia pues si entran 100.000 entran 35.000 pero aquí no y si es en Madrid menos pero que yo quiero que jueguen los chavales no 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 pero si no solo los chavales y un montón de deportes no los ricos estos pero si y un deporte y un montón de deportes que no son de ricos que también hay federaciones que no pueden por la arbitrariedad de las exigencias imposibles de cumplir de PCR para el desplazamiento y el contacto de los propios deportistas es una gestión negligente entera pero como están haciendo política con ella ni se pueden apear hemos sido los peores en sanidad y en economía de la primera oleada somos los peores del mundo en sanidad y economía de la segunda oleada y el resultado es que cualquier cosa que ahora deciden como venimos de un campo en el que ya todo está boca abajo tiene repercusiones Juan Iranzo nos contaba aquí el otro día con la decisión del estado de alarma como venimos de una situación tan frágil imponer un confinamiento como el que querían como el que puso en fin en Madrid significaba 52.000 puestos de trabajo fragilizados que es de locura todo bueno pues en fin que lo atiendan vamos a hacer un apuesto para la publicidad porque a la vuelta tenemos que hablar con Rubén Pulido usted le conoce porque aparece mucho en el agato y sobre todo en la inmensa minoría el programa de Fernando Paz porque resulta que ayer dos oportunidades para España es decir dos inmigrantes magrebíes le agredieron le agredieron le hicieron mucho daño además Rubén está bien es un tío grandote de verlo en fin es una torre pero bueno así es como estamos después de semanas recibiendo amenazas pues van dos porque uno con Rubén no se había atrevido y por la calle van por detrás le sacuden estamos en eso estamos en eso enseguida se lo contamos 23 horas y 18 minutos una hora menos en Canarias y vamos con el asunto que les estaba contando antes Rubén Pulido secretario de comunicación de Vox que ayer sufría una agresión salvaje de dos jóvenes magrebíes evidentemente de traición claro y bueno Rubén es amigo en fin lo fundamental era querer saber cómo está Rubén Pulido buenas noches buenas noches José Javier ¿cómo estás? lo primero bueno pues asimilando asimilando un poco un poco lo que me ha ocurrido nadie nunca nunca te esperas ¿no? que puede sucederte a ti algo así y con un poco de dolor y mareos pero bueno gracias a Dios solo ha quedado en lo superficial algunas contusiones un poco de de hematomas pero pero nada nada de qué preocuparse más allá del del tremendo susto que me lleve ayer ¿sabe algo la policía que me imagino que habrás denunciado claro de quién ha podido ser? ayer cuando estuve con la policía bueno yo les estuve contando que que vengo recibiéndonos desde hace meses pues amenazas a través de de las redes sociales si es cierto que hasta hace un mes no he venido denunciándolas por el tono que que han venido cogiendo pero bueno estuve hablando con ellos del tipo de de amenazas que venía recibiendo la la última que que denuncié y en principio no no saben a quién apuntar sí que dicen que bueno que por la por la zona eh donde vivo un poco a unos kilómetros sí que se han producido otros ataques de de esta índole pero bueno me dicen que que esta agresión claramente pues sabían quién era ¿no? y y y me estaban esperando pues pues como se produjeron los hechos ¿no? pues que salí de casa y y empezaron a seguirme eh durante durante unos metros entonces pues bueno ahora ahora la policía está investigando está tratando a través de las cámaras de tiendas cercanas y de identidades bancarias pues bueno tratando de ver a ver si si logran contra el paradero de de los agresores eh tal como se produjeron los hechos tiene pinta de que evidentemente sabían quién eras e iban a por ti además te 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 gritaron cosas bastante en fin elocuentes mientras te sacudían ¿no? sí sí eh lo que me eran los mismos insultos ¿no? y las mismas amenazas que que se producen que se vamos que que se vienen produciendo en redes sociales y que he recibido en algún incluso en algún SMS ¿no? eran los eh prácticamente eran los mismos insultos las mismas palabras que que me vienen dedicando así que vamos eh con total certeza pues eran personas que que sabían perfectamente quién era yo y y que o bien venían porque alguien les había les había encomendado la la agresión o porque o porque sin más pues sería pues algún grupo que por cualquier cuestión pues me tenía me tenía ya afilado vas a pedir protección porque después de las de las de las de las amenazas a final la agresión esto no no pinta bien en fin bueno es algo que me han recomendado de momento pues como tampoco tampoco me esperaba yo algo así pues ahora estoy asimilando un poco todo y y bueno y saber que es lo que lo más adecuado estoy dejándome asesorar por por mi abogado y bueno si cabe esa posibilidad pues pues ya te digo ahora mismo lo que es lo que pasa es eso que estoy asimilando un poco lo que me ha ocurrido y tampoco soy consciente de la magnitud para mí es algo que que no tiene mayor importancia porque gracias a Dios pues no no me ha ocurrido nada 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 grave pero sí que bueno que la percepción fuera pues totalmente totalmente diferente y yo estoy tratando un poco de de asimilar lo que me ha pasado tú llevas mucho tiempo denunciando no la inmigración sino el caos producido por la inmigración ilegal y el resorden con los menas y tal ayer mismo o esta mañana creo que ha sido el presidente de las islas canarias si no me equivoco les ha dicho al gobierno al presidente del gobierno y al ministro Marlaska que vayan por favor a ver lo que está pasando allí porque la llegada de pateras en las últimas semanas ha sido tremenda y es literalmente imposible gestionar todo eso y el gobierno se llama Andanas ahora mismo en Andalucía la situación como es pues la situación no es tan preocupante como Canarias porque Canarias se está enfrentando ahora a cifras de los años de aquellos años de la crisis de los cayucos el año 2000 2006 pero bueno tampoco está mejor porque prácticamente el 50% de la totalidad de la inmigración ilegal que más de ese 50% está entrando a través de costas andaluzas así que también hay una alta presión migratoria en la zona de Levante y como bien hemos dicho en el archipiélago canario pero Andalucía está soportando más del 50% de esa presión migratoria entonces en zonas como como Almería en zonas como Granada pues la cosa está bastante complicada las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no dan abasto a la situación actual y yo hablo con ellos tengo un trato cercano con ellos porque como bien sabéis analizo esta cuestión y ellos me dicen que no pueden que no pueden atender a todas esas embarcaciones que están llegando que el modus operandi que está que está ahora mismo llevando a cabo a las mafias es atestar las costas españolas y no dan abasto de a lo mejor de tres o cuatro embarcaciones que logran interceptar en realidad pues están accediendo a las costas andaluzas casi el doble de esas embarcaciones interceptadas oficialmente entonces nos encontramos ante la tesitura de que tampoco conocemos la realidad la magnitud real de todas las entradas que se vienen produciendo en estas últimas semanas Rubén todos los partidos del arco político andaluz te han manifestado su solidaridad imagino bueno he recibido mensajes por parte de compañeros del partido popular de compañeros de ciudadanos sí que sí que en Chardon falta falta algún algún mensaje por parte de compañeros del partido socialista y de adelante Andalucía que es la confluencia aquí de Podemos la digamos la marca B y bueno no de ellos no sé que no he recibido ningún ningún tipo de mensaje no sé si conocen el hecho lo ignoro o no sé si por por a lo mejor por cuestiones políticas pues no han sido capaces no de hacerlo Rubén Pulido mejorate rápidamente seguro que te recuperas rápido porque es muy grande o sea que fijo que te recuperas que te recuperas rápido muy grande muy joven o sea que fenomenal lo sentimos muchísimo y un abrazo muy fuerte nada muchas gracias muchas gracias por vuestra llamada un abrazo un abrazo fuerte Rubén Pulido muy buenas noches Rubén Pulido portavano secretario de comunicación de Vox en Andalucía que ha agredido y sin llevar un tirante con las banderas de España ni vamos a sacar el argumentario de la izquierda a ver las fotos que ha publicado Rubén en su Twitter las fotos que ha publicado Rubén en su Twitter a Rubén Pulido no sé si lo conoces a Rubén es enorme hace falta mucho para tirarle cargaran dos es que tiran por detrás pues no son cobardes y la suerte que ha tenido de que no ha caído mal claro exacto eso es es que imagínate en fin bueno hay que saber pegar para tirar a alguien de un solo golpe pero cuando tú te pegan por detrás y no estás esperándote es fácil es más fácil estaba yendo a comprar o sea dos por detrás bumba claro pierdes el no estás bueno en general la gente que entra aquí con esas características son chavales fuertes bien atléticos y bueno y pueden hacer estas cosas estas y muchas otras en la práctica lo que está haciendo el gobierno con la inmigración ilegal es destrozar la convivencia y la paz de muchísimos pueblos completamente y eso es eso es un disparate un disparate que además va a tener muchos efectos a futuro y el primero de ellos es que ya en muchas de esas ciudades y pueblos Vox es la primera fuerza porque no puede ser de otra manera es que la gente ya no puede vivir en paz simplemente y no puede educar tranquilamente a sus hijos que es lo mínimo que tus gobernantes deberían garantizar de verdad claro que pasa les pagas bueno nos vamos a Venezuela hombre que es muy bonito si pero nos vamos mentalmente mentalmente solo mentalmente por ahora porque lo que está ocurriendo mira que bonito el país si lo que está ocurriendo en la relación España-Venezuela empieza a oler fatal en los últimos días hemos conocido dos noticias que aparentemente no tienen nada que ver pero como decía la gente Cooper en Twin Peaks cuando dos acontecimientos relacionados con un mismo caso aparecen simultáneamente hemos de prestar la máxima atención es una frase que se me quedó de Twin Peaks la frase bueno y esto es lo que ha pasado aquí es decir la semana pasada monta Borrell un pollo formidable en el Parlamento Europeo porque básicamente le reduzco mucho la cosa Román la va a explicar mejor lo que se le ocurre es montar algo así como una especie de grupo para ver a Maduro por su cuenta sí que lo sé para Unión Europea y en la práctica reforzarle en su decisión de no convocar elecciones que eso es lo que ha pasado y uno podía pensar bueno y por qué hace esto Borrell y hoy leemos en Revolución en la Granja que España ha doblado sus importaciones de petróleo venezolano tremendo claro ponga usted una cosa al lado de la otra y entonces empezamos a ver que España sigue ayudando a Maduro en todos los frentes de una forma que sería incomprensible de no conocer todo lo que aquí hemos contado y por tanto conocemos acerca de lo inconfesable de la inconfesable relación del Partido Socialista abrero español que como bien decía Cebrián verdad es quien más tiene que esconder en Venezuela más que podemos incluso y el régimen y el régimen chavista déjame decir dos cosas que no se me vayan la primera es que ese libro que tienes ahí es maravilloso es un magnífico libro la cruzada del océano un día como hoy nuestros espectadores deberían recordar que probablemente una de las personas que mejor ha escrito sobre ese tema es José Javier Esparza sí señor y ese libro es fantástico yo hoy se lo recomiendo y si pueden encontrarlo en las librerías o en en todas partes la historia del descubrimiento y conquista de América era un solo volumen y en fin está mal que yo lo diga pero es que me quedo bordado este libro es con el que mejor me lo he pasado porque es una historia que la cojas por donde lo cojas eso no deberías decirlo tú que eres el autor ya pero que se le va a hacer deja que lo digamos los demás es el único libro tuyo que yo no tengo por cierto ah mira este no te lo puedo dar porque este concretante es de Chongo Mezmoje mira es que se lo tengo que mandar todo el día y la pregunta que quiero decir es que me sorprendió mucho que los medios españoles dieron una cobertura extraordinaria cuando Álvaro Uribe fue confinado en su casa por un juez en una libertad digo perdón en una prisión domiciliaria y ahora cuando ha sido puesto en libertad por una juez prácticamente no lo hemos podido leer yo estoy muy feliz de que Álvaro Uribe que además es amigo de esta casa que es uno de los mejores políticos que han pasado por Hispanoamérica en los últimos 50 años que Álvaro Uribe esté en libertad me alegra muchísimo porque es un hombre un tipo extraordinario y un político de gran nivel lo del Parlamento Europeo Zendoya ¿cómo fue el lío para que Tajani Tajani es un hombre de sangre caliente pero bueno normalmente es un tipo cordial le montó una bronca a Borrell bueno y diputadas de varios países lo primero es que la Unión Europea reconoce a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela cosa que Borrell se negó a recibirla y a entrevistarse con él sí ¿verdad? claro es que él ha violado todos los acuerdos él piensa que va de campeón por el mundo y no se da cuenta que va en representación de la Unión Europea que soberanamente ha tomado en el Parlamento las decisiones que ha tomado lo informa viola los acuerdos del Parlamento Europeo y potencia a la dictadura además dándole legitimidad a un proceso electoral que la Unión Europea ha dicho que no se celebre porque no se dan las circunstancias suficientes para que sea un proceso democrático Borrell ha ido a arreglar el problema de Zapatero y de todos los socios y amigos que tienen y a ver cómo apoyan y bloquean todas las investigaciones de narcoestado que hay vinculadas al PSOE a viajes raros que ha habido a España y a Podemos también porque aquí se llevan muy mal pero en eso están unidos porque unos por otros han entrado la misma porquería Bueno, pues no se fue a Panamá el viernes también Todos tienen que ir a vigilar las cuentas Panamá de Venezuela queda cerquita y las cuentas están donde están Por lo pronto alguien se va a llevar a una comisión por la compra del petróleo y más en este momento es decir además yo creo que están pegando un apretón antes de las elecciones norteamericanas La agenda de Donald Trump va a estar muy centrada en Cuba en Cuba y Venezuela porque lo que le pasa a Venezuela ya es el final de Cuba y entonces se les acaba el chollo a todos estos vividores del dolor ajeno de la pobreza y de todo lo que está pasando vinculado al narco y la tortura y el crimen Entonces a Borrell lo que le ha pasado es que le han llamado a capítulo y le han dicho vamos a ver usted qué ha hecho y por qué lo ha hecho quién le ha mandado y entonces dice pues yo mismo con mi propio mecanismo y en el Parlamento Europeo son lentos pero cuando te ponen en la crucecita date por fastidiado y más si gana Trump las elecciones porque este señor ya ha violado los acuerdos de la Unión Europea y está en posición de salida veremos cómo a pesar de que lo puso el gobierno de España le blanco el currículum lo puso como una eminencia y como lo mejor que podía tener Europa en este momento ha cometido un patinazo de los que te echan Bueno pero sigue siendo el modelo sigue siendo el modelo a seguir del comunismo latinoamericano no ya por todas estas implicaciones que hemos hablado del PSOE y cuestiones de carácter económico es oscura sino abiertamente el partido Podemos y don Pablito Iglesias etcétera etcétera es el modelo a seguir no nos olvidemos que sigue siendo y a que este país se acostumbra a todo y que por cierto como antes decía la diputada del Partido Popular pues la gente parece no enterarse porque siguen teniendo la recepción de votos que siguen teniendo pero Venezuela sigue siendo y en Venezuela Bolivariana el modelo de comunismo no precisamente el chino sino este el modelo del comunismo latino de Podemos es parte del globalismo del foro Sao Paulo derivado es una forma distinta de destruir los países es lo que están defendiendo es donde se practica en este momento con China, Irán y pocos países más todos vinculados curiosamente a Podemos las mayores torturas en el planeta reconocidas bueno hay que recordar la misión extraordinaria de la ONU verdad han ido a ver las torturas de Venezuela que son las que defiende Pedro Sánchez y compañía asesinatos con nombres y apellidos es decir estos que hablan de derechos humanos de la nueva política de la nueva hacer son cómplices necesarios de tortura y asesinato político el presidente del gobierno de España el vicepresidente y todo el equipo y gente tan emparejada como el señor Garzón como embajadores y todos estos que van allí a hacer negocios entonces todos ellos son cómplices de tortura política y asesinato entonces a ver de qué nos están contando de su legitimidad moral y de la preocupación por los parias de la tierra si lo que están haciendo es llevárselo crudo a costa de soste una dictadura una dictadura de izquierdas o de lo que sea que es tiránica es narcoestado se han cargado la riqueza de un país tienen más de 5 millones de gente que han tenido que irse del país por la pobreza y ellos van allí a apoyarla Zapatero va allí a apoyarla apoya ese régimen Zapatero el de la tierra es del viento y el no a la guerra son torturadores y asesinos los que están gobernando ese país tanto que hablan de la justicia universal y que fue tan valiente Garzón en llevar a Pinochet y tal vamos venga maduro macho que tenéis el informe de Naciones Unidas que dice todos los que han matado todos los que han torturado con ese informe por qué no ponéis en marcha la justicia universal o es que en realidad no es universal pero vamos a ver ni es justicia en el aeropuerto de Barajas no hay un control un control de PCR tanto que les preocupa la sanidad el ministro responsable de los aeropuertos que es el señor Ávalos que con esto del COVID ya ha pasado a segundo plano es el que se va de madrugada a recibir a la vicepresidenta del estado de Venezuela donde torturan y asesinan a la gente por cuestiones políticas a recibir 40 maletas de todavía desconocido contenido y además violando que también fue sancionado y hablado en el Parlamento Europeo los acuerdos de la Unión Europea respecto al estado de Venezuela y al viaje de sus políticos y luego va a borrer el presentado por estos que son los que amparan a hacer el ridículo en nombre de la Unión Europea y al representar los acuerdos y al responsable y al responsable de la Guardia Civil del aeropuerto en aquel momento está ascendido ahora sí claro porque siguen cubriendo la realidad y mientras tanto es decir señores este gobierno tiene un futuro hoy están muy contentos bueno empiezan ya no a estar tanto pero tiene un futuro muy complicado muy complicado y algunos van a no poder cruzar la frontera porque pisen un aeropuerto en cualquier sitio la orden de detención de la Fiscalía de Estados Unidos a través de la Interpol la van a tener más pronto que todo por ahora el futuro complicado lo tenemos los españoles porque claro con un 43,5% de paro juvenil ya me dirás tú que lo hemos comentado antes ya me dirás tú qué futuro tenemos es que uno de cada dos chavales no tiene trabajo en España no tiene trabajo no no ni va a tener sabes lo que significa eso en un país es un país sin esperanza no pero vamos a esperar vamos a ver y si el cambiara el gobierno o mañana las consecuencias serían las mismas por ahora yo que la gente se dé cuenta de quién ha llevado esta situación a España y lo perciba porque el dinero de Europa hoy Angela Merkel ya ha vuelto a decir que será con carácter finalista y supervisado y ya empieza a salir en la prensa internacional que España es un estado fallido económico con la izquierda con la izquierda en el gobierno no con los ricos de la banca la derecha no 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 la izquierda en el gobierno es el que lleva al récord de paro al récord de destrucción de empleo al récord de destrucción de empresas y que lleva España a un estado fallido pues nada a todos los que lo sufren que sepan cuando metan una papeleta en las urnas a que están votando a la ruina vamos a dedicar hoy el final del programa a hablar de lo que se puede hacer y de cómo hay que dar la vuelta a todo esto pero antes ya que estábamos con las cosas inconfesables de la izquierda yo quiero contarles algo que hemos leído en el libre mercado y que ha aparecido una noticia preciosa por el asunto de las puertas giratorias porque me voy a dar la impresión de que las puertas giratorias solo giran a la derecha pero que va que va a la izquierda girar que no ve a usted y hoy hemos conocido dos casos que son del libro dos ex senadores socialistas murcianos Susana Hernández y Joaquín López los dos el caballero licenciado en derecho tenía una asesoría de empresas etc ella enfermera y ambos dos han sido puestos al frente de una empresa relacionadas con la electrónica submarina y la industria naval la industria submarina y la industria naval si señor tienen ninguna relación con lo que ellos conocen sin la menor formación para el puesto y con salarios por encima de los 100.000 al año pero si eso lo hemos denunciado aquí insistentemente cuando recientemente fueron nombrados Pepe Blanco José Montilla y un tercero que ahora no recuerdo pero era alguien vinculado a Podemos fueron nombrados consejeros si no lo recuerda nadie lo que pasa es que claro en el caso de Montilla y de Blanco podría decir bueno es gente que ha tenido responsabilidades de gobierno tan altas que a lo mejor por esa vía pero estos dos ni eso ya estamos en la venta ya pero vamos a ver cómo digiere un país que tiene un 43,5% de paro juvenil que haya unos señores que además de tener sus pensiones que las tienen y grandes muchos de ellos como el caso de Solves u otros que han estado en el Parlamento Europeo que llegan a acumular tres pensiones cómo digieren esos chavales que unos señores sean nombrados miembros de un consejo de administración de empresas que dependen estrictamente del Boletín Oficial del Estado que nombren a personas sin ninguna cualificación a cobrar 160.000 euros al año por acudir dos veces a un consejo de administración cómo se puede digerir eso cómo pueden digerir los que no pueden abrir ya sus negocios el señor que está en el pequeño varito trabajando con su mujer y un hijo y que no les llega para llegar a fin de mes o los taxistas que han perdido la mayor parte de ellos ya más de un 60% de su facturación o todos los conductores de Uber que se encontraron que tenían que trabajar para unos señores que habían conseguido miles y miles de licencias en la práctica de taxis por 60-70 euros cuando los taxistas estaban pagando 120.000 por esas licencias y cómo o sea pero no pueden entender que la digestión de todas estas injusticias cada vez va a ser más difícil y que si tienes a un 43,5% de los chicos sin hacer nada y sin la esperanza de hacer nada en los próximos años ¿eso acaba en un conflicto social? No es tan difícil de entender las encuestas no te dicen variación al tema este fin de semana han salido varias encuestas pero si eso es lo de menos mira tienes dos encuestas relativamente tienes dos encuestas el pueblo español parece no querer enterarse o no saber tienes dos encuestas recientes que son las elecciones gallegas y vascas bueno pero perdona podemos de haber sido la primera fuerza política en 2016 en Euskadi en número de votos en las generales ha pasado a ser la quinta con el empate con el Partido Popular y en Galicia ha desaparecido esas son las encuestas ahora vamos a ver porque el mantenimiento de la encuesta ni Galicia ni el País Vasco se ha extrapolado en el resto del país como que no ya verás como Galicia y otros las encuestas que han salido este fin de semana que yo haya visto sigue el Partido Socialista con el mismo número de votos más o menos el Partido Popular es decir prácticamente seguimos exactamente igual y pero mientras tanto el recorte todavía no se visualiza el cambio de estructura de votos que están las encuestas porque además las encuestadoras que hacen más editoriales mientras la derecha siga como antes puso de manifiesto la diputada que estuvo aquí siga pues eso peleándose entre ellos en vez de buscar puntos en la unión común o en vez de tomar una posición común que podrían haber aprovechado en la toma en la moción de censura etcétera Julio el problema es que tú dices del 41 la cuestión es complicada el 41% de los jóvenes 43,5 cuando tú ves la letra que hace Sara Socas para el anuncio de correos el rap que es ser patriota en el que en la campaña como no por el presidente de correos que se apunta a todas al orgullo pinta los buzones de orgullo gay hace la de este COVID lo vamos a derrotar entre todos y ahora nos ha sacado orgullo por lo nuestro siempre la palabra orgullo tiene que estar en todas las cosas que hace el presidente de correos cuando dice que ser patriota no es cizar una bandera cuando dice cosas como que los exaltados que destruyen la nación y asegura que ser patriota no es cizar una bandera ni pisar al que lucha por llenarse la nevera que además coge el argumentario entero que utiliza Moncloa yo quiero saber cuánto le han pagado esta tipa porque estos son los jóvenes que sanen que dicen que con este gobierno les va fenomenal y además correos dice que hay que comprar al artesano vender al artesano español cosa que en eso me parece muy bien y apoyar a toda nuestra industria local pero una vez más en lugar de vender producto español lo que hace es política con una tía que al dictado coge los argumentarios del señor Iván Redondo y los pone en un rap para pero si ahí donde te asomes mira yo el otro día me asombro porque es un dinero que en Europa no saben y nos van a mandar 140.000 millones para que se lo repartan difícil discutir del argumento porque tienes razón pero es que es allí donde te asomas el otro día yo puse en un momento determinado televisión española en el televisor y vi a Celia Villalobos y una serie de gente haciendo una serie de chorradas Celia Villalobos existe la del hueso del cocido de la vaca loca de una señora que fue diputada del Partido Popular que no se le cayó la vergüenza cuando le sacaron un vídeo humillando humillando y despreciando a su propio chofer al que trataba como a una basura a Manolo como una basura bueno pues esa mujer es hoy el emblema el icono de un programa de televisión de una televisión pública que teniendo seis mil trabajadores le compra a una empresa externa a una productora no quiero saber cuál es pero lo puedo imaginar le compra un programa en el que gastan millones de euros para dar pasta a tíos como Celia Villalobos para hacer un esperpento Celia Villabolos se llama ahora oye pero vamos a ver en lo que decíamos antes de digerir para que ponga para ir al para que ponga cosas como esta tenemos que digerir cuántos vamos a ver como los españoles que van a ver cómo se recortan sus pensiones como los funcionarios que van a ver cómo se recortan sus salarios como los autónomos que ven que ya no tienen ninguna protección como los que tienen un negocio que van a ver cómo se va a cerrar como los de los ERTE que ya ven que no van a cobrar el 70 sino el 50% de sus salarios ¿cómo pueden mirar a una televisión que se gasta casi mil millones de euros para hacer semejante esperpento para gastarse el dinero de la gente para tirarlo a la basura una vez lo han sacado del bolsillo de todos los pobres o sea lo digo de verdad pero ¿hasta cuándo? Coguscuetán de Nabutere Sánchez Paciencia Nostra ¿pero esto qué es? o sea que es que hay de verdad hombre por favor tómenselo en serio que esto acabará estallando José Javier creedme o sea creedme no hay partidos de izquierdas ni leches lo que hay es un montón de gente que no sabe si va a cobrar la nómina y no hay nadie que se esté ocupando de eso y encima siguen poniéndonos las mascarillas al 21% hombre es que ya está bien pero bueno bien y de aquí ¿cómo salimos? bueno pues vamos a hacer una mínima pausa para la publicidad para tomar un poco de aire y a la vuelta lo hablamos hasta la mesa 2348 y vamos con lo que estamos porque hoy es 12 de octubre el día de la fiesta nacional y la nación estaría bien que sobreviviera más que nada para tener algún sitio donde estar porque el camino que llevamos es más bien otro Jesús Trillo opinión yo creo que en primer lugar hay una cuestión política tú has dicho la nación tenemos que ser una nación y aquí mientras no acabemos con las tendencias independentistas y las luchas de la independencia frente al centro del poder del estado pues no se soluciona ese problema en segundo lugar tenemos una estructura muy compleja de carácter político en el sentido de que hay demasiados políticos hay demasiada estructura política hay demasiada asamblea legislativa de comunidad autónoma etcétera etcétera todo eso hay que revisarlo y una revisión clara y dura me refiero ya no solamente del punto de vista económico sino también político del gasto del estado la cantidad de gasto que hay en subvenciones en política dura en chiringuitos etcétera etcétera eso es lo primero que hay que cambiar claro esto es un problema político de primera magnitud ¿cómo se hace eso? evidentemente echando a los que están actualmente en el poder que han demostrado ser unos incompetentes hasta el punto de que el otro día cuando se presentó la aplicación de los 146 millones a un patillo con no sé cuántos embajadores y tal y igual y creación de 800.000 puestos de trabajo la misma cifra que había en su día Felipe González ya mítica para la izquierda que no lo consiguió por cierto Felipe González etcétera no generó dos millones de parados efectivamente para ser preciso efectivamente bueno pues no fueron capaces de poner encima de la mesa ni un solo proyecto y hay que insistir esto es contraproyecto es decir se da el dinero a quien presente proyecto ¿qué posibilidades ahora hablábamos mientras ¿qué posibilidades tiene España de proyectos de desarrollo de ofrecer valor añadido en la economía mundial y en la economía europea en particular? obviamente la economía primaria que es lo único que ya nos queda porque ahora no vamos a competir en la economía industrial con Alemania por mucho que nos empeñemos sin embargo la economía primaria tiene muchas posibilidades de desarrollo los regadíos etcétera que hay pendientes un plan hidrológico nacional que hay pendiente hay muchas cosas pendientes eso de la transición ecológica bueno mire usted este país tiene dos cosas que son muy importantes desde el punto de vista energético el sol la luz que no tiene el resto de Europa y la orografía del terreno que permite la posibilidad de explotarlo muchísimo más desde el punto de vista de energías alternativas naturales particularmente el agua y de darle otro futuro porque claro para eso hay que hacer un plan hidrológico en coordinación con un plan de desarrollo de tecnologías renovables etcétera para eso hay que hacer cosas serias hay que hacer proyectos y esto no hace absolutamente nadie y nadie plantea nada ese es el gran problema de este país es decir primero es un problema político y los problemas económicos a pesar de todo no son difíciles de resolver porque seguimos teniendo alternativas bueno pero de todos modos estoy 100% de acuerdo contigo y estoy convencido que Vox va a presentar propuestas muy importantes en ese sentido pero acéptame que vamos a empezar por no cargarnos lo que tenemos lo que tenemos porque claro que hemos hecho que ha hecho este gobierno y Román lo sabe mucho mejor que yo con la industria automovilística en los últimos dos años destruir lo poco que quedaba diciendo que la diésel era una mierda etcétera eso es lo que hemos hecho ya lo sé cuántos puestos de trabajo cuántas exportaciones cuánto ingreso de divisas cuánta industria auxiliar del automóvil estamos a punto de cargarnos cuando era una es una de nuestras industrias punteras digamos con el turismo el principal aportador del PIB y somos los segundos fabricantes de coches de Europa pues hemos hecho dos cosas una cargarnos el turismo y dos estar a punto de cargarnos la industria automovilística además ya sabes que el turismo es una cosa a la que odian estos señores no sé por qué es particularmente podemos y su escudo social y tal es decir parece ser que España va mucho mejor si se abastece autóctonamente es decir volver a la autarquía pero ya una autarquía tan radical que ni siquiera entre dinero a través del turismo o lo que tradicionalmente eran divisas exteriores España tiene dos industrias punteras en las que sería líder mundial que es el sector primero que es la agroindustria la industria agroalimentaria tecnificada y de valor añadido fundamental y luego otra que no la quieren unir ni los políticos pero que en el Reino Unido es la segunda industria que es el idioma es decir el inglés es una gran industria para el Reino Unido la enseñanza del inglés la literatura en inglés todo lo que hay alrededor del mundo del inglés el español por suerte no por nosotros sino por todo lo que supone Latinoamérica hoy que es 12 de octubre es una de las grandes industrias mundiales en Estados Unidos va a ser la siguiente lengua o sea la primera lengua dentro de unos años en China la lengua extranjera más pedida para estudiar es el español entonces oiga hay una industria detrás del español si se hace con carácter de industria no con carácter ideológico político además sectario y que no interesa porque los vascos del PNV como si no supieran español te la bloquean los catalanes también los mallorquines y la madre que los parió no, no, no tenemos que ir por el camino donde podemos desarrollar el COVID nos ha cambiado la industria del turismo que no se va a recuperar como la conocíamos nunca porque ha cambiado el concepto y la forma de hacer turismo ha cambiado se va a hacer de otra manera y lo que tenemos que hacer porque ya nos hemos reducido todo la gran empresa la pequeña empresa la mediana empresa la microempresa la sociedad nos hemos reducido todos en costes y en estructuras la única industria que nos ha reducido en España es la política y la administración pública todo el mundo con aplicaciones informáticas hemos reducido las necesidades de personal y hemos aumentado el servicio resulta que la administración pública solo saben manejar internet para cobrar impuestos para pagar multas pero no para resolver papeles ni procedimientos ni nada y cada vez contratan más gente cuando normalmente en todos los países del mundo se descontrata gente porque lo hace la tecnología para eso están estas cosas y resulta que nos quieren hacer la transición tecnológica y quieren digitalizar el deporte que no sé cómo se hace ahora fútbol balonmano que decías tú antes o rugby digitalizado y son incapaces de hacer las aplicaciones que harían que la administración pública fuera más eficaz eficiente y rápida y con un coste mucho más barato pero claro reducir el coste de la casta alta ellos que no tienen dudas de que van a vivir del cuento que tienen chofer viven en palacios o viven en chaletes porque hay que ver la casa que nuestra consejera de Bilbao ministra de Bilbao tiene y que patrimonio inmobiliario con el sueldo público de trabajadora pública que hay que ver resulta que son los que te dicen que eso no hace falta pero mira primero nación primero nación si no tenemos ni siquiera una nación un proyecto de vida en común lo tenemos pero si el idioma que podría ser una industria es nación claro si ese es el problema pero tienes razón Jesús claro si no haces nación nos ponemos de acuerdo en que no haya duplicidades en que podamos gestionar las cosas de forma racional y de forma eficiente y con las diferencias bueno en esta pandemia se ha visto que este país es simplemente ingobernable si ni en un tema tan verdaderamente sensible como es la salud de la gente no hemos logrado que los políticos se pongan de acuerdo es que el sistema no funciona pero si es un país es un problema es un país donde se persigue la bandera no te imaginas que en los Estados Unidos se persiguiera esa bandera que estamos todos hartos de ver en todos lados que se persigue al símbolo fundamental del Estado que es el Rey etcétera es decir ¿a dónde vamos? que llevan todos los americanos antimilitaristas de la guerra de Irak y de las distintas guerras del mundo la bandera de Estados Unidos y no la queman no se les pasa por la cabeza no se en camino a España o sea la barbaridad de Navarra de Pamplona de tiramos la efigie de Colón y tiramos la efigie del Rey pero aquí estamos los que hubieran cogido a San Francisco Javier y que tiren el castillo de Javier y toda la historia que anda que se fue por el mundo a la hispanidad dos empresas públicas a las que se le has dado una vuelta de rueda de verdad no lo sé pero yo creo deberíamos de echar un vistazo a esas dos empresas públicas y realmente no no las dos son empresas muy muy además muy de una capacidad técnica extraordinaria las dos en el mundo un montón de grandes industrias compran a esas empresas y como funcionan muy bien y van solas por la acumulación de conocimiento técnico pones al frente a dos piernas que les vas a pagar 130.000 euros por ser del partido la oferta y luego doña Carmen Calvo que hace sus va pegando pellizquitos del presupuesto que lo pagamos todos para pagar estudios tan sesudos como demostrar que la gesta de Juan Sebastián Elcano no es una gesta española pero eso lo hemos pagado nosotros lo explicamos así pero fijaros que cada vez que tú nombras a alguien de esa manera como ha explicado José Javier estás cometiendo una grave injusticia con un montón de gente los preparados que sí, claro con toda la gente que ha hecho un esfuerzo en su vida para prepararse para asumir puestos de responsabilidad y de repente tú porque eres un arbitrario y porque tienes en ese momento la llave del cajón pones a tu amiguete eso es de una enorme injusticia ¿Tú qué pasa que no valoras el esfuerzo que ha hecho en su vida siendo militante del PSOE de Adrián Alastra desde los 17 años? Hace falta mucho valor Hace falta mucho valor hombre eso es más duro que un máster y un doctorado Señores que se acabó que nos va haciendo la hora y yo querría despedirme con la cosa más bonita que hemos visto estos días que va a ser después Don Julio Eliza un placer como siempre mañana más Muchísimas gracias y gracias a todos los que hoy han llamado para darse del Tenergol de Amigos que han sido muchísimos y si pueden seguir haciéndolo esta noche sigan porque mañana les devolverán a primera hora esas llamadas y gracias de verdad Don Jesús Trillo un placer muchísimas gracias Pues lo digo yo me gustaría celebrar mandándole un gran abrazo y en las felicidades a Rafa Nadal por dar otra vez una gran lección de españolismo y de lo que hay que hacer Me acabo de reventar a despedida del programa Me acabo de reventar del año 2020 a temblar Señores hoy hemos visto en el palacio al estado y fuera la nación y en esa es en la que hay que confiar Y gracias al estado de las maestras no vamos a poder tomarnos nada en ninguna parte Al himno al himno que le está poniendo se está poniendo ya melancólico Muchísimas gracias Mañana más aplausos Gracias Gracias Gracias